www.savala.com www.savala.com Gracias. ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien, lo que hizo alto! Hola. ¡Jaja del baileo! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Qué pedazo de enamoradizo! ¡Qué rico olor a comida! Muy, muy, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Con Amigos y el programa que de este momento va a estar a las 20.30. Te va a endulzar esta tarde calurosa de Buenos Aires. Te va a abrazar y acariciar el corazón, como decía Víctor Hugo. ¡Acaríciame un sueño! Es una caricia el corazón. Y un suave murmullo. Na, 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 na. Mental, mental. Arranco, perdón, arranca así el programa, rarísimo. Arranco con temas y ustedes lo terminan. Mirá, está acá de arriba. Le acabo de abrazar a Anto y Anto... Sí, bueno, perdón. ¡Pasa! Anto es más petiza, yo. Claro, estoy bien. Le abrazo. Pasa su frente por acá. Pero pará, pero es una... ¿Sabés qué me da? A ver, que se entienda bien lo que voy a decir. En medio, viste, cuando el... Ay, ¿cómo lo digo sin que estás guarango? ¿Viste cuando estás sentado y el gato pasa? ¿Por qué tan así? Están así, por qué no es un saludo así como... Refriere. No, porque él no se... Hago así, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Pará, pará, ahí fue ideal. Cámara lenta. Yo no le doy un beso así, muah. Yo le hago así, ¿te ves? No, no, yo le abrazo como... Así, mirá. Hola. La pera. Ah, no se abrazan. Sí, chicos, yo estaba. Claro, me clavo la pera. Yo quedo con la pera acá. Y te manchás toda la cabeza. Ahorita es así de afuera. Te pone la pera. Pero real, real, muchas veces tengo la pera. Sí, sí, es eso, es que yo le hago así. Todas las veces. Yo te lo marco siempre, te lo remarco siempre. Perdón, perdón. No pasa nada. Hay una manifestación. Hay una manifesta. ¿Alguien piquete de cámara? Sí, hay olor a chorizo. ¿Qué trajo? Nos quedó comida del programa Nicole, comida italiana de Nicole y Robertito. Y hoy todavía no la vamos a punchar porque quiere que... ¿Cómo se llama el cocinero? Pará, el cocinero de este maestro italiano que vino. ¿Qué? No se escucha nada. ¿Qué dicen? Las tres docenas de facturas reclaman. ¿De qué factura hablan? Yo gané, boludo. ¿De qué factura hablan? Ah, no, el pollo. El que preve de la factura. Ahora la pedimos. No, no, no. Ahora lo vamos a mandar. Pásame la cosita, pará. Mauro es el Tano. Mauro es el Tano. Mauro y el italiano. El italiano, sí. El italiano. El Tano. El Tano. La pasta chuta. ¿Por qué? Digo, ¿qué haces? Siempre, como vivir en Italia, me da placer. Está levando en Italia. Digo, ¿cómo andás? Bien, ¿de dónde sos? Del sur de Rápoles. Te digo, del sur de Rápoles. Nosotros alegría los italianos. Digo, yo viví en Pescara un año. Ah, mirá qué bueno, me dijo. ¿Te limpió el Tano? Pará, pará, una mierda. Estás cargando. Le digo, ah, yo vi en Italia. Ah, mirá qué bueno, me dijo. Chau. No, son de buena onda los Tano. Claro, es que es aburrido el que viene y te dice, ah, ¿dónde? No, ¿qué va a ser aburrido? Yo te voy a decir una cosa. No, sacaste un tema. Vamos a fajar el Tano. Sí, por eso. Pero vení porque me sacaste un tema. Que me tiene medio caliente. Me tiene medio caliente hace mucho tiempo. Esto no es un programa de radio donde vamos. Pero, ¿viste que cuando uno quiere ir, por ejemplo, si uno quiere ir a los Estados Unidos de Norteamérica, sacar la visa es un estrés. Te piden examen de sangre. United States of America. ¿Cuánto cobrás? Todo era de todo. Todo. Entraste a sacarte la zapatilla. Vas a Italia. Tenés pasaporte. Nunca fui, pero tenés pasaporte europeo. Pero, ¿qué viste? Cuestión que ir a todos los países de Europa y de América del Norte para un argentino es un estrés. Sí. Y acá pasan como trompadas. Todos. Entonces, papá, ¿qué te pasa? Si vos venís acá y está bien, a vos te hablo italiano, dejame entrar a tu país. Por lo menos sé buena onda. Español, a vos te calienta con... Mirá que bueno, bien Italia, yo bien pescada, le digo aparte, mirá que bueno, me dijo. Te limpió, no le interesá. No le interesá, porque tu dólar está en 20-20. Por eso no le interesa. 20-20. No, bajó un poquito hoy. Pero, real lo digo, ¿por qué...? ¿Qué haces, Mariano? No, 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 no. Esto 6, ¿qué hora es? No almorcé yo. ¿Cómo una almorzada? A ver, dale un poquito, porque es una imagen... El olor a morcillo, me viene de eso. No, ¿sabés qué? Con tinta de calamar, tallarines con... Claro, no, que asco. Pero pasa que después no... No, si te voy a probar no podés hablar. La baranda pescado que te queda en la boca... No, yo sabés que subí al tercer piso y olí a la pescado, ¿es eso? A ver, ¿cómo le...? ¡No, mirá, mirá, mirá qué asco! Mirá los dientes. Mirá los dientes. A ver, vení, Pablo, vení, vení, vení. Mirá los dientes, Pablo, mirá. Si estás a salir de una chita, te hacés el canchero. No, con tinta de calamar. Después le seguís contándolo. Mirá esto, no puedo creer. No, pará, pero eso es... Empezás a contar de la vida y... Igual, pará, es lo más asqueroso. O sea, anti-valentini. A ver, pero esto es el color, es el olor que tiene la vida. Dime qué trabajás. Yo respeto mucho la comida italiana. Beto que está comiendo es un asco. Es comértela. Si pasas un minutito y eso, chao, quedás. Es para estar solo en tu casa. Pero pará, te voy a decir una cosa. Estéticamente es un asco. ¿Le pueden poner un colorante a eso? ¿Qué es lo que viene el Tano? Real, es como comer un plato de fideos muertos. ¿Podridos? ¿Sabés qué me da? ¿Viste cuando arman una calle y le meten brea? Sí. Mirá, Beto, podrido, mirá. Es realmente un asco. Entre el pelo y los dientes está igual. Esto es realmente un asco. Es realmente un asco. No, pero no son para salir con alguien. Pero te hago una pregunta. ¿Vos te parece lógico? Igual lo rápido come, ¿no? Sí, ¿no? Se bajó el plato en... Seis de la tarde, maestro, estás comiendo fideos. Pero no comiste al mediodía. Fideos van a cualquier hora igual. ¿Comiste al mediodía? Frío, caliente. ¿Fue a merendar o no? 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 Es Mauro, Mauro. Pará que no tiene mic, no tiene mic, no tiene mic. ¿Querés probar pollo? No hay un pez. Ah, calamar. ¿Eh? Está bueno, está bueno. ¿Me olvidé? El olor. Se va a acordar, pero dije, no, se va a acordar. Ah, estamos teniendo charla paralelo. No tiene mucha salsa. Mauro, mucho gusto. Mauro.io ya me invitó a comer, ¿eh? Yo le voy a... No me lo voy a animar a los negros esto, pero voy a ir a comer rica, rica con pasta italiana. ¿Qué rico? ¿Está rico? La pasta italiana, por Dios. ¿Está rico, Pablo? Espectacular. Igual te voy a decir una cosa. Hoy está las manos mágicas en cualquier momento de Teffy Russo. Hoy la cocina, la maneja Teffy Russo. ¿Se puede bautizar como Magic Hands? ¿Manos mágicas? Sí, sí, sí. ¿Magic Hands? ¿Me gusta? Sí, sí, sí. ¿Qué sabés de ella que no sé? Che, eh... Escuchame. Hoy tuve un día difícil de Teffy Russo, me parece, ¿eh? ¿Por qué? No, la veo como, mirá, de hacer un primer plano, como diciendo... Bueno, tuve que venir a este programa. ¿Estás bien ruso? Estoy bárbara. ¿Pero puede ser el caso de un punto abajo o no? No, estamos resfriados. Yo ya no. Bueno, yo sí todavía. ¿Nos chapemos entonces? No. Ve, tuve un día agitado. Llegué sobre el pucho. No, nadie se entró para qué contar. Nadie se entró, Russo. No, estás barba, estás divina como siempre. ¿Se quedan charlando un rato ahí o todo ya viene? No, no, nos quedamos acá. Resfriada profundo, pensá el novio que tenés. Nos tiró. Ah, por primera vez un centro para acá. ¿Cómo? Escuchá una cosa. Sí, soy una tocada de la vida. El novio que tengo, precisamente, paz, no es que emana. ¿Viste qué? No, no, pero pensamos... Pero te la levantas siempre. Siempre está arriba, buena idea. Voy a traer un tema de Tefi Russo sin poncharla. Gracias. ¿Sabés qué tendría que ser? Siempre está arriba. No, no. ¿Sabés qué es Tefi? Lo que pasa es que toma la calcilla azul igual. Tefi es un 10 y mi novio también la ama. Siempre la estoquea, lo que cocina. Me dice, ay, quiero que me hagas esto. Bueno, voy a tardar. Sí, pará, voy a traer un tema. Voy a traer un tema. Voy a traer un tema. Sí. Tema. Que tiene que ver con Tefi Russo y las parejas. Sí. ¿El maquillaje que dijiste? Me da miedo. Ah, yo sé. No, no creo ni creer. ¿Qué dije? No, no, lo del maquillaje no. El Pollo le dijo, vamos los seis de vacaciones, entramos a un cuarto, apagamos la luz y dijo, vamos. Y griten. Sí, exacto. Pero la luz apagada, yo le dije, no sé, Pollo. No, no, lo que quiero decir es, Tefi Russo, algo que recién viste vos y me dijiste, no, es así, les cuento todo. ¿Qué vas a contar? Sí. No, pero no, vos ni te enteraste. Ok. Yo estaba así, ¿no? Yo, hay por algo que la reto todo el tiempo a Tefi, le digo, Tefi, no se puede, loco. ¿Qué? No se puede. Y hoy hago así, en reunión de cosas, hoy Saba ve y dice, no vas a responder, ¿no? No, me mandó cinco notas de voz y ninguna, ¿te acuerdas que te encontré? Ah, recién te dije, no, no. Sí, no responda, Tefi manda notas de voz de dos treinta, dos cuarenta, cinco. ¿Qué pasa con las notas de voz? ¿Tres minutos de nota de voz? No, y aparte a los dos minutos te dice, yo sé que estoy siendo larga, no, ya no te estoy escuchando. No, no, amor. ¿Miento o no? Te colgaste hablando, yo también. Te cortan las alas, yo me quiero expresar. Está muy bien, yo te van a contar, Tef. Viste, gracias, le van a contar notas de tres minutos antes. Sí, yo la vengo. Dos minutos, doce minutos. Te quedo hablando, secuelo, yo cuando estoy manejando, bueno, no lo debería decir, pero, no, ¿sabés qué hago? Pongo el altavoz, escuchá, escuchá, pongo el altavoz, clavo, viste que era tiqui y se queda trabado, lo dejo ahí y me colgo hablando y pasa y se te va alto. Sí, pero la gente no escucha notas de voz de más de veinte segundos, esta es la posta, no se escucha más, ¿vos hasta cuánto escuchás? No, 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 no escucho irreal cuando me mandan un audio largo, tiene que haber un quilombo muy grande para que lo escuche entero, si no, escucho al principio, adelanto, me pierdo la mitad y veo el final. Ah, está bien, no está mal. A ver, porque a veces veo el final y cuando veo que sigue hablando de lo mismo que arrancó, dije, está, no me parís nada. Igual lo tenías, comió de su propia medicina, porque en un momento Saba me dice, ¿viste el audio que mandé? Sí, pero lo dejé de escuchar, Saba, y lo importante iba al final, puso 45 minutos de un tema de no sé qué banda. Mentira, era un audio de 32 segundos. No, no, era el grupo, al segundo 20, yo no lo escuché. Al segundo 20 lo bardeaba el pollo. Claro, y me dice, ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué no me peleaste? Sí, escuchaba, esa música que escucha a los caretas. Siempre estaba, estaba mandado de la música. Y en un momento digo, bueno, está feliz Saba, la corto. Y al final decía, ponelo, 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 porque quiero ver el final. ¿El audio querés? Poné el audio, claro. En el final decía. Para que me voy a poner en contra de una comunidad. Una comunidad de la música, ¿no? No, pero es para mí, no es para la comunidad. Yo no tengo problema, porque aparte lo dije al aire. Sí, lo dijo, lo dijo. Jefi, sos hermosa, te quería decir, porque te estoy mirando desde acá. Ahí está el tema. Bueno, esta música, ¿qué es? Mirá esta foto, por favor, esta foto y a la mañana. Mi novia con Antomaki. Ah, sí, me la acusé hoy. En el chat con amigos así. ¿Cómo pasó eso? Una divina. Con amigos así. Empezan las uñas. Deben estar laburando las dos, ¿no? A ver las uñas. Empezan las uñas, los pies, las manos, todo. Mirá. Y me la encontré de Amarián. Welfel Pudo clavó. Tengo el audio. Tiene el audio que mandó y nadie escuchó. ¿Dónde lo puedo escuchar para que se escuche acá? A ver, exclusivo. ¿Esta parte o la de arriba? No, esta parte acá. Ok, va. Ah, no era el film. Tiene que bancar 20 segundos. ¿Está escuchando? ¿Qué será? ¿Bancar 20 segundos? Ya calla, dejé de escuchar, ¿eh? Sí, sí, se equivocó. Dije, no, se le clavó el segundo. Claro. Y no escuchó. ¿Qué es esta porquería? Lo primero que pensé. Ahí lo cortó. Yo ya dije, bueno, ya está. Sábado está contento. No la dejé porque me gusta la canción. No sé qué es lo que dice el tema. No nos dejemos comer la cabeza por la cumbia de pinca, esa del pollo, ¿eh? Les aviso. No nos dejemos engañar. Nada más. Luego. Quería barrar. Ahí termina, ¿eh? O sea, yo lo quería barrar. Quería empezar que con la cumbia, o sea, que yo... ¿Eso es lo que dije? Pará y ahí... Basta, boludo, porque te inunda de cumbia el pollo. Basta, todo bien. Y la gente respondió una genada. La muerte a la cumbia me ponía. La muerte a la cumbia está el señor Monaco. Yo ni respondí, porque no sé qué estaba haciendo. Qué aliados. Yo te voy a decir una cosa. El Pabrito me hubiera defendido también. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo bien. Uy, no me... Me expusiste ahí. Ahora me van a empezar a matar. A ver qué dice la gente. No, no, no. Quiero tirar la consigna y pregunto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hasta cuánto se escucha una nota de voz? Quiero escuchar a la gente. ¿Cómo es el teléfono, Antito? 11-33-03-0505-055. ¿Cómo es, Marian? 11-33-03-0505. Muy bien. Che, vamos a hacer esa consigna. No, a la cumbia está todo bien. Cada uno le gusta. ¿Cuánto escuchás, loco? ¿Cuánto escuchás? De audios. Máximo y mínimo. No, me gustaría hacer... ¿Se puede hacer eso que ponen en Instagram? Cumbia contra rock. A ver qué pasa durante este programa. Qué tema. Bien. Por favor, pónganme... Sé que escucha competencia. Lo vamos a hacer 10 minutos antes de que termine el programa. Vamos a ver quién gana. Nada más. Cumbia contra rock fácil. Son dos estilos de música muy lindos, muy compados. Sí, pues sí. Hay una fan tuya que siempre me escribe que tiene una foto de vos y Tefi, y te ama, y dijo que le mande saludos de La Pampa. No me acuerdo el nombre. Beso para toda La Pampa de Santa Rosa, ¿no sabés dónde es? No, ni idea. Beso para toda La Pampa, sí. Sí, ya sé quién... Poso Álvarez, te amo. O Tim Pollo algo, pero en estas fotos nuestras. Sí. No te alentaron, pero tiene... A los fanáticos tuyos. ¿Cómo se llama? ¿La chica? ¿Sabés, Ando? No, es de La Pampa. Algo con M. Ah, pero le mandamos un beso grande, es que es un amor, que siempre nos... ¿Cómo se lleva a Stefi Ruso con el Pollo Fans? Con la fama. Y están las fotos del Pollo Fans con Stefi ahora por todos lados. Ahí va. Bien, le hago un poco de bullying. Me da un poco de... Me da gracia. No sé ver los stories, me cae de rica. No, pero compré el paquete. No, no, igual quiero decir algo, discúlpenme, discúlpenme todos. ¿Qué? Stefi... Stefi es muy conocida, ¿eh? Sí, la rompen la cara. El otro día, pará, pará. El otro día, te cuento lo que me pasó, la viví, ¿eh? Estaba así sentado yo, mire, les voy a contar, porque la gente está... Estaba sentado así, ¿viste? En un restaurante así, y viene alguien emocionado, digo, oh, ya está, me re piden una foto. Hola, me voy a parar. Me pasa por al lado. ¡Tefi, te sigo! ¡Vámonos! No, no, te estoy jodiendo, obviamente no, pero la realidad es que la quiere mucho la gente a Tefi. Sí. Bueno, esperá. ¿Qué siguen? Mensajes. Hago catarsis vía audio, dice una. No, qué torro eso. No, no, catarsis vía audio. Esperá, esperá, porque mirá todos los mensajes que tengo. Hago catarsis vía audio. Mando audio dos minutos. Banco a Tefi, dice. Pollo, los miro. Mirta de Venado Tuerto, le mandamos un beso. Si es de un minuto o más, llamá. Llamá, claro. Llamá por teléfono. Pero, ¿cuál es la diferencia de prestarle atención a alguien por cinco minutos en vivo y por audio? Porque por audio uno se desconcentra, no te están mirando y lo dejas tirado. En vivo cinco minutos es o recién lo conociste o es un quilombo infernal, te aviso. No, yo tengo una hermana que se zarpa. Me ha mandado acá. Porque hoy cinco minutos, tiene que pasar algo grave para que tu cabeza haga cinco minutos. Concentración, sí, es verdad. No sé, mirá, mirá este mensaje, se va a pudrir todo, se va a pudrir todo. Léeme acá. Sigue escribiendo, no se lee. Ah, yo no leo. ¿Vos lo entregás Tefi? ¿Vos lo entregás Tefi? ¿Qué entregás Tefi? No es un paquete, habla con ella. ¿Cómo me entregás? Por favor, a mis amigas les digo que después se me corta, claro, está bien. Bueno, eh... Uy, me cagaron a peor. Léelo bien. Si es de un minuto o más, gastá y llamá. Bueno, lo mismo. Yo dije gastá, eh. Epa, ahí bien. Viste que ahora que se traba, se traba, es peor. Más largo todavía, porque lo dejás y seguís hablando. Bueno, en fin, ¿les puedo decir una cosa? ¿Qué? Hoy vamos a cortarle el pelo con nuestros amigos de Bacán. ¿A quién? Me gusta mucho no perder ningún minuto de mi día. Por venir acá. Por la mañana, al mediodía, a la media tarde. Y que uno de mis pérdidas de tiempo era ir a la peluquería, que era divino, pero ahora lo tenemos acá en el programa como se quiere. Pero no tenés el café. Es espectacular. No tenés el café. Es espectacular. Antes de hacerlo pasar a Brian, antes de hacerlo. ¿Está bien? Es claro. No, yo voy a traer psicólogo acá. Me faltan dos, tres cosas y ya está. Tengo el día libre 100%. Yo voy a traer a la que me hace las manos. Antes de que pase Brian, quiero decir, yo fui ayer. El lugar es excelente. Estoy hablando de Bacán ahí en Gorostiaga. Es de Malu, de Leo, Leito Montero, Malu. El trato, la buena onda, Entrase y Radio Energía, los pibes. Te dan café. Te quedo muy puesta ahí. Te quedo muy bien. Muchísimas gracias. Banco mucho Bacán. Yo creo el hijo. Banco mucho Bacán. Y a Malu y a Leo los queremos mucho. Bienvenido, Brian Ríos. Vamos, Brian. ¿Qué haces, maestro? ¿Bien? Hola, Brian. ¿Cómo vas? No te vi el otro día que fui. Me cortó Matías a mí. Estoy en Noyeros. Ah, ah. Pero sos de la misma camada. La misma. O sea, bancamos. Pará. ¿Qué más me puede traer? ¿Me faltaría algo para pagar un cajero? Para pagar cosas. No, no. ¿Sabes qué te faltaría? Entrenador seguro que no. ¿Entrenador? Vení, Pablo, porque vas a participar de eso. Entrenador seguro que no. ¿Qué, mi amor? No. 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 Ah, para la comida. Pará, pará, pará. ¿Sabes qué tiene mucha gracia? Está variando, ¿no? Porque si hay algo que no quiero es comerme el pelo de esa baleza. No, que llegan los pelos. Ah, no, tengo tres pelos luego. Ok, ok. Pero pará. ¿Para otra vez que se cortó el pelo? Sí. ¿Cuántas veces te la cortás por mes? Me la corté hace un mes. Ya pasó un mes. Pero pará. En un rato, en un rato, con Tefi. Bueno, Tefi nos va a contar qué es lo que trajo para el día de hoy. Veo algo muy, pero muy rico. ¿Es un solo plato? Hací calor, ¿eh? ¿Es un solo plato? Uno, pero con dos recetas. Bueno, muy bien, Tefi. Arroba inutilísima. La verdad que está buenísimo. Cada vez la sigue más gente. Está buenísimo lo que hace Tefi. Esto, de verdad, al margen de que es mi novia. ¿Qué corte vamos a hacer el día de hoy, Brian? ¿Qué corte? El mismo de siempre. Moderno, ¿no? Igual, pero un poquito más cortito. ¿No te animás algo distinto? Acá te está diciendo más moderno. Qué aburrido. No me animo, no me animo. No, pará. Qué aburrido. No, no, mañana el piquiblander, por favor. ¿Te puedo decir algo? Dale un poco más corto acá. ¿Te puedo decir algo? Pará, Brian. No, no, no lo voy a usar. No soy un piquiblander. El otro día, a mí con esta, Saba, te cuento, me agarró Chabona así y me hizo y te trabaja ahí que vos tenés medio feo ahí. ¿Te puede hacer eso? Acá me lo afecté solo. ¿Te puede hacer eso, Brian? A ver esa de pelo desde acá. Listo, te dijo que sí. Bueno, vamos a arrancar a cortarle el pelo a Zabaleta. Ustedes hablen por ahí. Con el amigo Brian y la gente de Bacam. ¿Esto es para qué, chabón? Para delinear la barba. No, 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 no. Ya le hablamos de este tema. Tocá la comida de tu mujer, tocá el microondas. No, no que la tengo que comer tampoco. Allá tenés dos raquetas. ¿Quiénes jugás de pozo? No, raquetas la verdad me tuve que robar una de producción. Ah, lo dije. Ah, perfecto. Te llevé una raqueta de acá, eh. Les aviso todo que si falta me la llevo yo. Yo estoy viendo buenísimo el dedito. ¿Quién más va la...? ¿Qué te gustó? Me gustó la del dedito con la raqueta. Ah, ¿viste lo que hiciste vos el otro día? Ahí. Imposible, eh. Pará que te ayudo con esto, chabón. Escuchame. Le vas a cortar, ¿se lo mojo un poquito? ¿Quién más fue a la peluquería? Me, Alex. Y van muchos. Van a ser de personajes, yo te pregunto. Personajes. Y de jugadores de fútbol hasta actores. Varios, varios. Conductores. Ganadas, conductores. Ido Cáscar. El mic no, el mic no, el mic no. Olvídate, queda tranquilo. Queda tranquilo. El mic hay que sacárselo para hacerle corte o no hace falta. No, porque si no, no va a poder hablar así. Tratamos que no. Si no, ponételo acá abajo. Ahí va, a tenerlo ahí. Ido Cáscar, por ejemplo. Mirá cómo cambió. Pará, yo ya te dejo. Pero déjame trabajar. A mí me gusta. Comprate un perro para jugar. No, no se te escucha cuando no tenes mic. No se te escucha cuando tenes mic. Comprate un perrito para jugar. Pará, te voy a decir una cosa que quizás... Pará. Pará, sabaleta. Después si hago vos, o sea, Brian... O sea, la risa es, si yo le hago, me hace rosa al medio. No, no, no. Escuchá una cosa. Escuchá una cosa. Para mí lo que hay que hacer antes que trabaje Brian. Está arcándote. Escuchá, lo que hay que hacer es... La ceja me gustaría que te baje. Está muy fea, está muy fea la ceja. De verdad, acá hay que bajar... No te estoy cargando. No, no, ya sabás. Estás tocando muy homosexualmente. Yo sé que sos pareja de Gastón. Borrete para ahí. Borrete para ahí. ¡Dejame peinarte! Dejálo trabajar. Bueno, dale, dale. Trabaja más. La verdad es un insoportable. Gracias, sos insoportable. Hablá, Pablito, hablá un ratito. Hablá, Pablito. Yo lo que... Lo que veo que tiene razón es que está medio estufón. La ceja cortámelá, no tengo problema. Buena gata peluda. Tirale, sí, tirale un poquito que le cortan acá. ¿Cuál la idea es no que me esté enfocado? Hablen, chéalo. Sí, sí, pero pará. A la cocina, dale. Escucha, cuando te cae alguien así... Te pregunto, Brian. ¿Te cabe una celebridad, que en este caso es Zabaleta, celebridad del deporte, o hoy de la televisión? Me corté a él, chavos. Sí, pero pará. Pará. ¿Te mete presión un poco más? Porque viste que uno cree que los celebrities... No hay cámaras ni hablar, ¿no? ¿Te mete un poquito de presión? Sí, siempre, obvio. Más porque... Pero algunos se nos jodan por eso. No, no. Tratamos que no. Siempre tenemos... Algunos se miran al espejo y dicen, ¿qué me hiciste? ¿Te pasó alguna vez? Con mis manos, no. A mí me recabe... Este corte me cabe un poco. Así de costado, ¿no? Es medio de viejo ese corte, ¿no? Medio chentoso. Yo te pasaría maquinita de los dos lados. Bueno, no, trabaja tranquilo. Empezá, empezá. No, no, maquinita acá no. Sí, hay que rapar un poquitito ahí. Se pude mal, ¿eh? Hay que trabajar un poquitito ahí. Al costado hay que sacar para mí también. Es la primera vez que se me... Tiene como la patilla como me aguda. Pará, pará, ¿te está al costado así? ¿Te gusta? No, no, no estoy viendo, pero... Pará, pará. Real, bajámelo un poco, nada más. Pero pará, ¿puedes decir una cosa, Saba? Si te vas a poner histérica, no... No, no, no. Me levanto, me levanto, termino. No, no, no. Te tenés que cortar el pelo, te queda bien. A eso te digo, no me molestes, güey. Bueno, dale, ahí. Dale, dale, te puedas trabajar tranquilo. Sí, la idea es, o sea... Podemos hacer un programa que llame la peluquería con amigos, sí. La peluquería de Zabaleta. No más idea. Pero aparte lo que te estamos diciendo es para que te quede mejor. Para sorprender. Qué miedo que esté Pablito ahí metido encima. No, no, yo estoy mirando nada más, ¿eh? Pablito es... Para mí al costado te sobra un poco. Pablo se va a cortar un poco también. Pablo es como haber incorporado el diablo al programa. Es una cosa increíble. No, no, está bien. Qué silencio. Che, Saba, la barba te la hacés vos siempre. ¿Querés? No, no la hago más. No, no, no. ¿Estás? No, la cero. No, la cero. Yo lo que te digo... Están cero. No hay vuelta atrás con esto. ¿Estás mirando un monitor, Zabaleta? Están cero. No, no, no seas así. Es uno guachituro. Yo te cuido. ¿Para mí se levantan las secciones? Para mí a Pablo no tiene que hacer algo también. No, no, vos no. Vuelas a estar, Pedro. Se tiene que... Sí, me lo corté yo. ¿Hoy? Sí, me le di unos tijeretazos. En otra. ¿Estás bien? No, no. No, no. Tienes que parejar un poquito. Yo soy un tipo más grande. ¿Ves la porquería que tiene el pelo? Sí, está bien. Pará, pará, pará. Pero yo... Ya te creció. No, mirá. Pero yo tengo con qué moldear. Eso te digo. Tienes las cartas de truco, que ahora las cartas me regaló Boridi. Pásame la que quiero hacer un juego con Pablo. Quiero hacer un juego con Pablo. Se va a llamar plato mierda se va a llamar el juego. Capaz rapemos a Pablo hoy en casa. Capaz rapemos a Pablo. ¿Qué vino, Pablo? Hay que sacar algo. Hay que sacar algo. Claro, es verdad, ¿eh? Mirá. Mientras que cortan a sábado... ¿Qué es eso? 22 largos rifles. ¿Qué es esto, maestro? ¿Estas son las de Boridi? No son cartas. Escucha a Sara jugar, quiero saber. Si mi carta es más grande que la de Pablo, Pablo se hace un cortecito chiquito, ¿está? Ahí va. Perfecto. ¿Está para jugar o no? Pará, ¿y si es al revés qué? Rebajamos las puntas. Pará. Pará, ¿qué está al revés? Si te canta la pregunta. ¿Algo tienes que hacer? ¿La feitas? ¿La feitas? ¿La feitas? No, yo me corté ayer. No teñimos. Pero tengo campaña mañana, vos. Nada. ¿No? ¿Estás piludo? No. ¿Qué podemos hacerle? Lo que quieras, chicos. Yo estoy para jugar, pero me gustaría... ¿Tres pelos acá? Pasa que ¿qué vamos a hacer? Guau. Yo juego, sí, sí, sí. ¿Seguí, trabaja Brian? ¿Está Brian de Bacán cortándole el pelo a Zavala? Estaba, estaba. Che, es un momento que no es tan televisivo, pero ya lo vamos a acomodar, ¿eh? ¿Ya lo vamos a acomodar? ¿Cómo? A Locust... No, a Locustor no. A Juanma para mí, un poco. La barroba. ¿Eh? Tengo muchas ganas de cortarle a alguien más que sea Zavala. Porque Zavala no se deja cortar. Igual está hermoso con el peinado que le dice, ¿eh? Hermoso. Esta es la realidad. Lenguetazo de vacas. No, un buen lenguetazo. ¿No coincidís con eso, Zavala? No, no me estoy viendo. ¿A tu mujer? No me he coqueado. No me estoy viendo. No, pará, pará. Poné la música, mi música preferida. Poné mi música preferida. Tensión. Y no es Bonitón. Sí, poné mi música preferida. Zavala no se dio cuenta porque tiene en la oreja la... Le acabo de preguntar, Pablo, a tu mujer cómo le gusta. Sí, el corte de pelo. No, 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 no. Yo escuché... ¿Es que arriló? No, sí, sí. No, no, no. Pará, pregunté eso, pero el corte de pelo. ¿Cómo prefiere? ¿Así más larguito o más cortito? No, ya le da lo mismo. Ya le da lo mismo, ¿no? Ah, sí. ¿Vos te cortás como le gusta a tu germo o no? No. Tiro, se hace todo lo que le gusta a tu germo. Yo si mi germo me hace, che, me gusta más o menos así, yo la puedo bancar, no sé que sea una locura. No, largo no, largo. Te pide, claro. Con manche no, con manche no. Ya fue él. ¿Cuánto? ¿Rulo? No, no, no. No elijo. Dentro de la productividad, che, te gusta, eh, le mando. ¿Y la ropa? Vestite más así, vestite más así. Eso sí, me parece que está bien eso. Ah, sí. ¿La ropa es tan así? La ropa hay que hacer lo que a vos no le gusta. Ah, ¿vos no te dice? No, cero. ¿Vos no le decís a tu mujer me gusta cómo te queda esto? Para, a vos no le decís, no le gusta nada, no dice nada. No habla con la mujer. No habla, o sea, no habla, no tiene conversación. La mujer no le dice, no habla. Pero no me dice, me dice por ahí cómo no te queda esto, o le pregunto, che, te gusta esto o esto, pero no me dice ponete esto. Pero si combina y eso no le preguntás. Como sucede a muchos. No, pero pará. Si combina y eso, le digo. ¿No te aconseja? No, qué cosa. Vos trabajá, Brian, trabajá tranquilo, pero pará. Pregunta, Saba, vos usás esto así porque te lo estás manteniendo como así el corte, ¿entendés? Claro. ¿Está bien? Exactamente. Pero ¿qué pasa que Saba es un tipo de negocio? Si no, yo le haría un corte de maro, ¿eh? Ah, yo le haría un negocio. Eso, ahí arriba hay que rebajar, sí. Sí, ahí acá hay que rebajar, este es el lugar. Ahí. Este es el lugar a trabajar. ¿Quién se va a cortar después? Yo ya me corté. Pablo. Recién dijiste, vamos a hacer un truco por la pelada. Bueno, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que me está pasando? Júatela, porque se pierde ese pila. ¿Sabés lo que me está pasando? Pablo te apreció, ¿eh? Júatela, dale. Está pasando que hasta acá, estoy pensando en la gente de Azucar, ya muchos no se entienden. Imaginad si jugamos al truco mientras vos te cortás el pelo. Vamos de a paso. ¿Por qué? Se corta el pelo. Quedete, adivinen. Yo me corto, Siguil. No, yo no me voy a cortar nada. Yo no puedo cortar nada. Se corta Anto. Apuesta lo que quieran. No, ya no. ¿Qué, dale? Me agarrito a pedirle. Apuesta lo que quieran, ¿eh? Pero no sé qué, porque me dicen que afeitarse no se puede, raparse no. Pero mañana tengo una... Claro, por eso, pará, ¿no? Está bien. Una season photo. Pero, Siguil, bueno, no sé. Aparte, chico... Que traiga tres kilos de helado mañana. ¿Qué querés? No trajo caramelos. Tres kilos de helado mañana. Verá que ya deben tres o seis de las facturas. No, pero mañana viene o no. Mañana viene. Chico, mañana es el cumpleaños de Zabaleta. Vamos. Si hay que organizar esto, hay que traer la torta. Con look nuevo. Hay que traer tortas. ¿Tefi le va a cocinar una torta? Tefi no viene mañana. Mañana viene. Cambio de década, ¿no? Yo voy a traer... Hoy teníamos un juego espectacular. Voy a traer con una torta y lo vamos a hacer mañana. ¿Torta real, no? No, es una torta real porque... Ah, qué bien. Va a ser parte del cumpleaños o va a ser el juego con la torta. Perfecto. ¿Regalos? Regalos yo voy a traer. ¿Regalos? Yo voy a traer regalos. La pregunta que me hago es... ¿Cuánto ya me regaló? ¿Qué te regaló? Ah, el beso ese del camarín. ¿Qué te regalemos? Una botella de alcohol. No, pero no vale que esto sea por el novio. Andá a comprar algo. ¿Qué sabés vos si fue por mi novio? Si tu novio hace vino. ¿Y qué tiene que ver el wiki con el vino? También hace wiki. Carpate algo, Antonella. No vale, no vale. Carpa algo, por él. No vale, no vale, Antonella eso. No hace wiki. Igual no fue por el cumpleaños. Es lo mismo, que yo tenga una jardinería y le regalo un corte de pasto, ¿no? Claro, todas las semanas. No, no, te lo regalé porque justamente sé que le gustan y Hernán tiene un... Estábamos hablando de Chupi un día, qué sé yo. Claro. Un regalo. Un buen compañero que vos nunca me trae. Yo mañana te voy a traer un regalo. Y eso que me dejaste afuera. A mí y a Tefi, porque ahora somos dos del cumpleaños. Nos dejaste afuera del cumpleaños. ¿Yo lo dejé afuera? Sí. ¿Y ustedes se van de viaje? ¿Qué querés? ¿Y qué? Pero nos dejaste afuera igual. Porque ¿dónde estamos? ¿Afuera? ¿Y yo que cumple 70, mi tío? Bueno, pues sí, ¿tampoco? Increíble, de verdad. No, no, no. Si no va, si no va. Fabrito vino y me dijo... Pará, no vas a quitarme el cariño por eso. ¿Te escuché esto? ¿Sabés lo que me dijo Pollo? Ah, el Pollo está en la otra. ¿Qué te dijo Saba? Dijo Saba, mi tío cumple 70, me dijo. No, te estás mintiendo. No, es verdad, es verdad. ¿Tío o abuelo? No, tío, tío. No sabes cómo decirte que no te quiere. No, no, no. No sabes cómo decirte que no te quiere. Mentira, de los tenistas es el que más quiero. Es el único que conoces. Es el único que conozco. Es el final de la relación. Pará, el lunes. Había un principio de relación. No, no, voy a ir. ¿Cómo no voy a ir? Pará, pará, pregunto. ¿El lunes cuando vuelva Pico Monaco? Pará se vuelve, ¿no? Sí, no, el lunes vuelve. ¿Pará se? Sí, el lunes vuelve. Sí, dicen los lunes. El lunes vuelve. ¿Este? ¿Qué va a hacer? Porque ya va a conocer a dos tenistas. No, pero por ahora lo quiero más a Zabaleta. ¿Cómo será la relación entre Pico y Pablo? Me pregunto. Para mí terminó el gol. Claro, porque cuando Pablo vino Pico no estaba. Pico y Pablo no terminan bien. Pará, ¿por qué? Llega el... P y P. Iba a decir una burrada, iba a decir. No, ¿por qué? No sé, no sé, Diego. Estamos jugando, estamos jugando. A mí no, a veces tenemos muchas cosas en común. Si querés mandar un corte, mando un corte, tranquilo. A mí tenemos muchas cosas en común. Tienes miedo, ¿eh? No, no, es divertido. Tienes muchas cosas en común o no. ¿Con quién? ¿Con Pico? ¿Qué tiene en común con Pico? ¿A él le gustó compito a mi padre? No, mentir. ¡No! Sí, eso es chico. Arrancó con el palo a todo. No, 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 no. Pico y a tu novia, seguro. Escuchame, no, no, tenémoslo ahí, me da. Somos los más jóvenes. Con Anto. Parece que Zavala le dijo, ya está, ya está. Si puede mandar este video al señor Pico Monaco, ya acaba de venir el lunes. Compañero, compañero. Olvidate. ¿Cómo hablas de su mujer? ¿Puedo mandar, por favor? No, no, vale. ¿Me van a extrañar un poco? Sí, obvio. ¿Cero? No, yo sí, yo te voy a extrañar. Sí, te vamos a extrañar, los vamos a extrañar. Pablo, olvidate ya, por atrás tiene otro chat. No, no, es mentira. ¿Vale, te van dos semanas? Tengo tres, cuatro secciones nuevas. No, mentira, mentira. No metas ficha. Diez días, diez días, diez días. Estamos, estamos. O sea, Tefi va a faltar una vez y yo voy a faltar. ¿Hay el emplazante? Muy bien. ¿Hay el emplazante de Tefi? Tefi está más apagada, chicos, para, yo quería hablar con Tefi, está apagada mal. Tefi está resfriada. Tefi, pasaron actas. Está enfermullada. Está de mal humor, algo le pasó, ¿eh? Te vieron. Mirá qué bien que quedó. Pero es ser humano, está bien. ¿Ya está el corte? ¿Ya está, Saba? Ya está, tiene como que parezco como un... Yo quiero saber qué va a cocinar Tefi. Sí, pero pará, pará, terminemos la sección. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Para no perder tiempo. Cuenta la seta. Pará, está bien acá. ¿Quién sigue ahora? No, porque el peinado, el peinado. Yo te dejo que me peines vos. ¿Me hacés un peinado copado? Mirá, me hacés un peinado copado, loco. ¿Saba? Tiene dos pelos cortitos. Vale, voy a hacés tu peinado copado. Le hacés un peinado a raya al medio. Tiene dos pelos, no seas malo. No, sin eso, sin eso, sin eso. No quiero usar lo mismo que esa mala. ¿No le quedó ahí un pirincha ahí? Sí, pero no sé si no está peinado o... Para mí hay que hacer un peinado raro a Pablo. ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! Está medio duro el pelo. Tengo un pelo suave, pero bueno, está duro. No, le metés algo, tiene producto ese pelo. Tiene producto. Obvio, obvio. Lo que pasa es que tengo un pelo feo yo. Aceite de... Es un pelo como de una parte de... Pirulana. El cuerpo, ¿no? Tiene pelo de muñeco. ¿Muñeco? Dale, pelo de muñeco, me dijo a mí el tipo, ¿verdad? Pelo de muñeco. Pelo de muñeco. ¿Pero es esta cera? Vos yo tendrías, sería pelo de piel. Hacés un peinado... Hacés un peinado high, ¿eh? Un peinado high. ¿Qué take? ¿Qué? Faginal. ¿Por qué todo lo... Brushing le está haciendo. Es lo mal que lo dijo Anto, ¿qué? Es lo mal que lo dijo Anto. Vaginal. ¿Cómo se quedó? Es una mala palabra. Es lo mal que lo dijo Anto. Yo sé, dijo Zavala igual. Yo lo traduje a mí, digamos. Es lo mal que lo dijo. Yo lo traduje nomás. Ahí va, ahí va quedando. Es como una cabeza vaginal. Pecador. Es una cosa rara. Mete Brushing. Ah, muy bien. Sí, Brushing. ¿Viste que te dormís cuando empiezas a tocar el pelo así? Mirá cómo quedó. Ahí está. Ahí está el... Alto foco. Escuchame, querés que... Mirá el draft. Por favor, te lo pido. Pero está el loco. Pobre pozo. No, mentira. Ya está, ya está. Sí, sí, ya está. ¿Te quedó igual, pollo? Vamos, este es fútbol. Un aplauso para Brian Rivos. Gracias, Brian. Gracias, total. ¿Vos estás en Olleros? En Olleros. Vayan a vacan, si no, grosteada, que es de nuestros amigos, de Malu y de Leo. De Leo a Montero. La pelucuría de Leo a Montero. Acá está, viejo. Leo y de Malu. De Malu. De una banda, ¿no? De una banda. Obviamente. Gracias, loco. Gracias, querido. Gracias, querido. Por gusto. Bueno, mirá. Bueno, vamos a arrancar con el programa, porque estamos ahí arrancando. Ahora sí. Ahora sí podemos arrancar. Mirá, antes de seguir con esta cocinera estrella, aprovechá las ofertas de Brook Days. En Brookman.com hasta 10, 20, 30% de descuento en productos seleccionados. Pagá en cuotas con mercado pago y todo pago. Disfrutá el verano a full. Ingresá ya mismo a Brookman.com y enteráte de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa. Bueno, estamos con nuestra cocinera Tefi Russo. Hola, Tefi. Bienvenida. Hola, Tefi. Hola, Tefi. Hola, Tefi. Arranca el programa. Hablemos de lo que tenés. De lo que tenés. ¿Sabés qué? ¿Ven esta cocina? Vamos a hacer... Te olés loco, pollo. Vamos a hacer hamburguesitas. ¡Uy, qué rico! Porque en realidad iba a ser una hamburguesa grande, pero como sé que acá todos vienen con bastante hambre. No le des. Hamburguesitas. Sí, y esto sale mucho en eventos, se está usando mucho hamburguesitas, ¿cierto? Y, no sé, un evento, bandejías hamburguesitas, es como... Pero hasta el evento... Porque la hamburguesita es mucho más común. Si era una hamburguesa grande, es imposible. No podés. Y quedás parado. Es un fin de fiesta, bandejías hamburguesitas. Es verdad. Espectacular. Muy bueno, sí. Bueno, está el tradicional es la pizza o el desayuno, pero hamburguesas está muy bien. Pregunta, arrancamos con esto por y nos sentamos. Le damos con Tefi, ¿cierto? Vamos con Tefi, perfecto. Quiero que le cuentes a la gente los ingredientes que trajiste el día de hoy. Bueno, vamos a hacer dos recetas en una. Primero vamos a hacer un pan, el pan casero. ¿Ah, es casero? ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien el pan! Arrancamos por el pan y la hamburguesa casera, por supuesto. Todo completamente casero. Y después yo les traje varias cositas para que cada uno se la arme a su manera. Ah, buenísimo. Entonces, primero, Tefi, nos va a hacer... Primero vamos a hacer el pan. Sí, nos va a enseñar a hacer... Primero se arranca con el pancito. Por acá. Me encanta el pan casero. Nos va a enseñar a hacer el pan y más luego las hamburguesas. Ahí va. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa, Tefi. Prestate el chavala, está disperso. Y este pan es súper fácil. Esto va como trompado con los niños, te aviso también. También. Es verdad. También. Bueno. Para cumpleaños, para todo. Bueno, acá tenemos 500 gramos de harina de pan. No es la harina leudante. Es harina de pan, se consiguen... ¿Se pide harina de pan así? Harina de pan. Lo consiguen en varios supermercados. No es lo mismo que la harina leudante. Si no pueden usar levadura. No todo el mundo sabe manejar la levadura. ¿Puedo decir que no? No, no, yo no sé. Yo tampoco. Bueno, después levadura tenés dos. La fresca y la seca. ¿Esta tiene esa levadura incluida? Claro. No hay que trabajar con levadura. Pero posta, esto, por ejemplo, porque siempre pienso en el chino, ¿se consigue? Claro. ¿Es la que es el paquete del supermercado también? No, esa es la leudante. ¿Dice harina de pan? No, es harina de pan. Ah, para panes y pizzas, me dicen acá. Es esa, ¿no? Es amarilla. ¿Qué? Es esa que dice para panes y pizzas. Amarilla. Pero para, perdóname vos. Disculpa, ¿vos sos el cocinero o sos el locutor? No, no, me dijeron no, perdón. Bueno, pará, primero lo habilitamos que sabe de todo. Sí, pobre. ¿Está bien que comés? Pina de levadura. Preguntale. Perdón, Mariano. No, me soplaron y la tiré, perdón. Te pido perdón, Mariano. No, todo bien, perdóname vos. Bueno, a ver. Tenemos medio kilo de esa harina. Le vamos a poner la leche, paren que vamos a hacer un huequito. ¿Esto es leche normal, viste? Yo quiero preguntar todo porque no... Leche normal, tibia. Descremada. No, 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 entera. ¿Por qué tibia? Entera. Para la levadura. La levadura, siempre que uses levadura, en este caso no estamos usando levadura, pero sí lo tiene la harina, siempre, a veces se pone leche, a veces se pone agua, siempre tiene que ser agua tibia. No muy fría, no muy caliente, porque si no la levadura no funciona. ¿Cuánto de leche, perdón, Tefi? Es que no me lo acuerdo de memoria. Después puedo pasar la receta. Sí, podemos pasar la receta, obviamente. Vamos a poner la manteca, vamos a poner la leche en dos tandas. ¿Puedo batir o no? Es con la mano. Es con la mano. No, paso. ¿No? No, no, después te voy a seguir trabajando. 50 gramos de manteca. El que cocina bien, o sea, para cocinar bien hay que enchastrarse. Sí, y es la parte más divertida. Ya hablamos. Pero si enchastra la mano, no va. No, no, hay que meter mano. ¿Qué es eso, sal marina? Sal. Sal. Pero la tuya es media pro, yo la vi un día. No, pero la que traje acá es la rosa. Ah, porque ella tiene una sal y que te dice, viste, sal del Medio Oriente. Pero usen la sal normal, tenemos 7 gramos de sal. Entonces tenemos medio kilo de harina de pan, 50 gramos de manteca, 7 gramos de sal, leche son 200. Perdóname que te moleste, Tefi, porque hoy estoy muy específico. Cuando decís 7 gramos de sal, los que no tenemos peso, ¿cuánto sería en la mano? Bueno, poné una cucharada. ¿Una cucharadita chiquita, 7 gramos de sal? Sí, sí, sí. Mirá cómo se enchastra, chico, esto es una mujer, loco, que va al frente, que cocina, que está buena, que pegó buena en el novio, ¿eh? Que se va de viaje. ¿A dónde va de viaje? Te enseña a cocinar, ¿a dónde se va? Qué linda. ¿A dónde te vas de viaje? Yo te pregunté a vos primero, ¿a dónde vas? Me voy a Miami, a Nueva York. Muy bien. Con un chonquito que conseguí. ¿Con un chonquito? Voy a chonquear. Muy bien, te. No, mi amor, me voy a comprar. ¿Dónde quedaron esos viajes a la costa argentina, no? Bueno, pero... ¿Eh? Pará, vos no conocés. Oye, oye, oye. No. Qué linda. No perdemos, ahí no vuelve más. ¿Qué te pasa? Hable, por favor, les pido, chicos. Antes de mí. Chame, vuelvan rápido, nada más. ¿Cómo pasa? Estos viajes siempre traen cositas a los viajes. ¿Qué traen los viajes? Regalos. Pará, vas a traer regalos. ¿A quién? Acá. Regalitos. Vamos. Hay regalos para todos. Hay regalitos materiales, regalitos humanos. Se la pida no entra. No, mal no. Regalitos humanos. ¿Qué dice? Me escribió la numeróloga Piti. Está insistente con el tema. ¿Qué te dijo? No te digo. Sí. ¿Por qué no me lo contaste? Porque... Ah, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ay, sí, me lo mandaron, mi familia me mandó. ¿Qué te mandó? Que me casaba. No, 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 no nos casamos. Pero la gente estaba preocupada. Claro, igual, ¿quién se casa a los tres meses de estar de novio? Es medio raro, ¿no? Viste, como que estás tres meses. ¿Quién se casa y elijo todo? Te digo que no es un mal plan. Hay de todo, pero no. ¿Qué cosa? Casarte a los dos o tres meses. Yo igual no lo puedo creer que... El partidario de... ¿Sabes que para mí me parece estar bien? Vos estás a 11 años. Sí, vos no te casaste, pero... Está bien casaste. Yo no me casé, pero me he casado. ¿Sabes que capaz que te casás? Pero pará, porque la gente tiende a esperar para casarse. Y me parece que... ¿Qué están esperando? No sé qué están esperando. ¿Viste? Yo me caso ahora, loco. Ya con dos hijos, estoy convencido. Pará, pero te acabo de escuchar que dijiste mi novia. Yo le digo mi novia y ya dice mi novio. ¿Pero tienen dos hijos? Está raro eso. Pero me parece espectacular decir mi novia. Es poco, es poco. No, a veces digo mujer, pero me parece... Lo digo con cariño, me parece más... Me parece un toro decir mi... Mi mujer es linda, mi germo. ¿Mi esposa? ¿La esposa no? No, mi mujer. Me parece mucho mi germo. Mujer germo. Vos tenés que ir a terapia de pareja para mí. Pero solo. Señora. Pero solo. Terapia de pareja solo, porque ella lo tiene bien. Esa es mi novia. Mi señora tenés que decir. Está bien, el que le diga como le diga. Che, ¿para cuánto tiempo hay que darle acá a la mazamorra? No, hasta que se unifique todo. Lo que pasa es que sabés que me falta mi altura. Para el peso cuando amacés. ¿Por qué debes que tengamos piecitos? No, pero es muy alta la barra. ¿Qué te digo la... Muy alta, muy alta. Llegó el abogado también, mirá. No, necesito poner todo el peso. Va tres meses en la empresa y parece que me gestionó más que Macri. No, no, el abogado. Está destruido. El abogado... Viste que lo ves a Macri hace dos años y ahora está destruido, viste. Al abogado hay un programa... Ves al abogado, parece que tiene 62 ahora. Hay un programa que te pone... Te hace la gente más grande. Le agarró ese programa. Le agarró el programa que te hace abuelo. Es verdad, lo voy a entrar ahí destruido. La tele te mata. Se arrastra. Te mata. Muy bien, Pablo. Lo metí a Pablo Amazal, que por lo menos es más alto que yo. Bueno, ah, bien, Pablito. Está trabajando, veo... Estoy, estoy, estoy. Esas manos... Pará, aparte a vos te gustaba cocinar. Sí, sí, yo y pastelería más o menos una tortita hago. Ah, mirá qué bien. No me pidan ahora que traigan mañana porque... Perdón, Tefi, lo vamos a dividir en dos partes porque enseguida nos vamos a ir al corte. Por supuesto. Pero por lo menos terminemos o cerremos cómo es la historia de la parte del pan. ¿Qué vamos a hacer acá? Este bollo que está haciendo Pablo lo vamos a dejar leudar media hora. ¿Se le pone el repasador arriba? Le pones un repasador y lo llevas a una parte de tu casa que esté cálido, que no correa mucho viento. Puede ser cerca... Ahí media horita. Cerca del horno, por ejemplo. ¿Para qué? Para que se ponga firme. Sí, porque va a ayudar un montón a... No, va a crecer. Que crezca, claro. Te va a poner más gordito, va a crecer y está bueno que le dé un poco de calor. Bien. Eso lo dejan más o menos media hora. Después hacen bollitos, lo van a poner en una placa y vuelven a dejar leudar otra hora. Ah, bien, bien, hay que arrancar a las ocho. Bueno, ese es el tema de los panes. Para mí no hay como un pan casero, pero tiene un proceso de leudado que hay que conseguir. ¿Media acá? Media tapado con un filmo, con un pasador. Y una hora luego en este formato, que va a ser más chiquito. Van a ser más chiquitos uno al lado del otro y ahí lo dejan leudar una hora más. Una horita, presten atención y más luego. Después lo llevan al horno y a un horno 200 grados. A los 15 minutos lo sacan y lo pintan con una mezcla de leche y huevo. Y lo vuelven a poner al horno por cinco minutos más. Tef, una pregunta, con esta cantidad de harina y todo, ¿cuántos panes hay? Depende del tamaño que quieras hacer. Ahora voy a probar en un ratito. Depende, porque con esta misma masa podés hacer panes grandes o panes bien chiquitos. Lo que vos quieras hacer. Ok. Entonces, ¿repaso o les quedó claro? Sí, no, dale, repasemos, repasemos así. Repaso. Este bollo lo dejamos tapado en un lugar cálido, lo dejamos leudar media hora, hacemos bollitos en la placa, lo dejamos leudar una hora más, horno y a los 15 minutos de horno a 200 grados, una pincelada con huevo y leche y cinco minutos más. Sí, está buenísimo, porque aparte Tefi hoy nos trajo, para todos los que quieran probar, no solo la opción de las hamburguesitas, sino también la opción de hacer el pan. El pan, que es el pan, igual. No, pero ¿sabes lo que dice? El pan es buenísimo. Y el pan, este, no es solamente de hamburguesa. ¿Se puede probar? Sí, por supuesto. A ver, voy a hacer... Para mí, la hamburguesita, si el pan es rico o más o menos, estamos en un 80% de lo bueno que esté. ¿Qué te parece lo más importante de la hamburguesa? ¿La carne, el pan o los condimentos? No, la carne. El queso también influye mucho. El pan, para mí, tiene un porcentaje muy alto. Altísimo, altísimo. ¿Te gusta tostado o...? No, me gusta fresco. Fresco. No, no me gusta tostado. O sea, que el pan en hamburguesa es como el sexo de la pareja. Sí, es un gran porcentaje. Buena pregunta del pollito. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito pollito de mi vida. Estamos así, pero antes tengo algo para decirte a la hora de buscar electrodomésticos para tu bar. Muy bien, ese bollo. Tracom, señoras y señores, porque tiene una gran variedad de productos con diseño modelado, funcional y con mucho color. Ultracom va con vos. Entra a ultracom.com.ar y descubrí todos los productos que Ultracom tiene para vos. Hornos eléctricos, pequeños electrodomésticos, limpieza del hogar y cuidado personal también. Ultracom va con cada momento de tu día. Ultracom va con vos. Cortecito y ya volvemos con la broma. Seguimos disfrutando de Con Amigos y le dedicamos este programa íntegro a un amigo que nos mira siempre. ¿Quién? Yo no sé si está en España, en esa casa hermosa que tiene en la bella Ibiza o está acá. El amigo Lombi ya nos está mirando. Me dijo dos cosas. Grande, Lombi. Una, una. Anto pregunta cómo hacer pan y se la pasa subiendo fotos de restaurante. Tiene razón. Tendría que ya saber. Bueno, no, no estaba de acuerdo Lombi. No, no, estaba pensando que se hacen cosas, pero pan no. Bueno, ahí te estás. Y me dijo, deja de mirar, yo a tu novia me tiró. Vino, ya está mi amiga acá, Laura Escurra. ¿Sabés lo que vamos a hacer con Laura? El mismo juego que hicimos con Magui. ¿A quién quiere más? Preparad. Sí, lo hicimos con Magui. No puedo, no puedo. Sí, Laurita. Por favor, no. Mirá, mirá lo que tengo acá. Me dijeron a mí, te digo, nada más te quiero decir. No, no, no. Love you. Laura Scrax. Salir del ruedo ya vuelve, este espectáculo que la rompieron ahí toda, vuelve. Ahora nos va a contar Laurita Escurra. Ay, aguantá, Laura, ¿qué estás haciendo cosas? No, 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 una bomba está hecho. Lo que quiero a esta mujer, lo que quiero a Laurita Escurra, buena mina. Y ya no, ya está, oh, en gatera. ¿Viste cómo se dice que está en gatera ahí esperándonos? Estuvo probando Tomás Sotero también que va a cantar. Tenemos la segunda parte con las hamburguesas y nos vamos a ir con Tefi Ruso, arroba inutilísima. Es mi chica, Laura, después te la presento. Vamos a Ramiro Blas. Ya le cuento a Laura, pues amiga, no tuve, no llegué a tiempo. Y lo vamos a, ¿ah, vamos con Tomás? Ah, perfecto, ya hizo un tema, va a ser un tema. Y también, obviamente, está Ramiro Blas, que hay un montón de cosas para hablar. Un fuerte aplauso para Ramiro, que está acá, enseguida quiero pasar. Todos esperando tenemos. Sí, eso nos gusta, mucho no me gusta. Pero pará, te digo algo. Dale. Viste que Ramiro, viste que hace mucho laura, pero está sentado ahí como que, ahí está el actor. ¿Viste? Genera como un, viste. Está metiendo presión. Sí, sí, yo lo veo en la barra así. Tiene que estar muy bueno el programa para que se quede, es como que no se evalúa. Tiene que comer una hamburguesa después. ¿Una hamburguesa? ¿Comes hamburguesa? Sí. Una hamburguesa casera de Tefi. No te presento formalmente, pero Tefi Ramiro. Hola, Tefi. Nos está enseñando a hacer pan. Muy bien. Mirá qué caballero. ¿Te das cuenta que es la diferencia? Y hacer hamburguesas caseras. Perfecto. ¿Perfecto? Entro a todo. ¿Le entras a todo? Entro a todo. Perfecto. ¿Terminaron con la grabación o siguen? Me quedaba una secuencia mañana. Ah. Ya volvemos. Esperá, como a todas las personas normales cuando terminan un ciclo. Es un momento difícil. ¿Sale llanto o sale, bueno, fin? ¿Cómo se cierra una etapa? En este caso se cerró bien, como tenía que cerrar. Sí, no, por supuesto que sí. Con alegría. Con alegría. Con alegría, sí. El otro día estuvimos hablando. Le voy a mandar un beso grande a toda esa familia que quiero mucho. Son los Estebanés, que son hermosos. Son un clan hermoso. ¿Dónde está Tomás? Tomás. Yo me lo crucé. Porque me pidieron... Vení, Tomás. Saludé. Vení, vení. No, claro. Me dijeron presentar a Tomás, pero todavía no había llegado. Está todo preparado aquí para cantar. ¿Qué haces, Pablo, con las cartas? Tomás, ¿qué? Pues me quedaron en la mano. Me quedaron en la mano. ¡Bienvenido, Tomás Otero! Esto es el subte de New York, ¿viste? Pasa la gente. ¿Cómo andás, loco? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, perdón la desprolijidad, pero es un poquito así. No, está bueno, me gusta. La idea es que todo esto sea el living de nuestra casa. Buenísimo. Ya hecha... Hoy estoy... Para mí es que estoy muy admirador de los hombres, pero ya todo así, musculosa. Me da que la vas a romper. Tenés presión. No quisiera esa aspecto. No, cheronca, pero... No, cheronca, cero. Todo lo contrario, un tipo tranquilo. Yo soy tranquilo. ¿Vos sos un tipo tranquilo? Soy un tipo tranquilo. Te estuve estoqueando y canta muy lindo Tomás, ahora lo va a conocer la gente. ¿Querés regalarnos un tema y después charlamos un ratito? ¿Puede ser? Sí, sí, a pleno. Sí, obvio. Bueno, mirá, vas a sacar... Todo esto sucede ahora, a vivo. A vivo, saca la guitarrini. Mirá. Bien, que hable con la música, viejo. Sí, está bien. Me gustaría tener esto para que la gente me tire moneda, ¿viste? Eso es para eso, es para eso. Bueno, sí o para otra cosa, es para eso. Bueno, yo no te... ¿Hay entereguita? ¿Viste? Se hace los ratos. Bueno, pará. ¿Qué va a cantar? Si te escuché, hacer un tema muy bueno. Bueno, hay un reportorio grande. O sea, yo creo que puede estar copado tocar temas que conozca todo el mundo. Sí. Ahora, en arriba, no sé. Dale, dale. Pará, dame dos segundos, dame dos segundos. ¿Qué haces? No, pues, ¿sabés que estoy escuchando acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué carajo haces? Está picando la luz a morir. Yo estoy atento a esto, pero con buen conductor de televisión uno sabe lo que está pasando. ¿Qué carajo haces susurrando hace dos horas? No te deje llevar por todo este grupete de gente que está ahí atrás haciendo como... Pero perdón. Sí, sí, estamos... Tengo una pregunta. Si vos siempre estás sentado ahí, ¿por qué carajo estás acá ahora? No, no. Pará. Vine porque... No, 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 no. Estaba ayudándola a la tele. Están crudas todavía. Pero estaba ayudándola. ¿En qué? ¿Hablando? No, fui yo, fui yo. ¿Qué pasó? No le digas, no le digas. No, estamos hablando de una tontería. Después te contamos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me gusta ese chiste. Es un picanuca. No, no, me gusta ese chiste. Pata de lana. No me gusta ese chiste. No pasa nada igual. Tenés suerte de confiar en mí. ¿En picanuca? No en vos. Ah, en mí. No, en mí. Está nervioso, ¿eh? No necesito que me cuente. Tengo más de 20 y lo puedo superar. Pero vamos, de última, por respeto a los minutos, vamos a cortarla con la charla, porque es un programa de tele. Tenés razón. Si te feministe dos puntos abajo, lo subiste, pero a la charla no. Tenés razón, perdón. Tenés razón, tenés razón. Disculpa, Tomás. Después en casa cambia. ¿Eh? Lo están matando. ¿A quién? A él, lo están matando. Este es un pez así, es un igual. No, yo voy a cargar callado, no quito. No, estoy cargando igual. Estamos jugando, obviamente. Si no, nos agarraría a un niño, piña ahora en el corte. Bueno, ¿qué tema vas a tocar? Bueno, voy a tocar un temita que creo que conoce todo el mundo, un tema viejo de Airbag, que se escuchó bastante en su momento. ¿Ah, y cuál? Amor de verano. ¡Ay, sí! Lo conoces, lo conoces. Es espectacular. Suena Tomás Otero, dale. Todo empezó una noche de calor, se enamoraron con algún licor, y desde entonces no pudo parar, se veía que eso no tenía final. Y desde entonces todo se derrumbó. Y buscaba solo un poco de acción. Él no lo más besado hacía por él. Si no te quiero, lo tienes que entender. Si eso le sofrí a tu amor en vano. Si eso le sofrí a tu amor en vano. Si no te quiero, lo tienes que intentar. Si tus palabras no me sirven más. Mi nombre es Billy, lo tienes que saber. Si no te quiero, lo tienes que entender. Si eso le sofrí a tu amor en vano. Si eso le sofrí a tu amor en vano. Si eso le sofrí a tu amor en vano. ¡Bien, qué bien! ¡Buenos, Zapata, no te lo harás! ¿Qué edad tenés, chabón? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 20 años. Qué guacho, tenés a vos a los 20, la verdad, ¿no? El mismo 20 años de guitarra, música. Chau, agárrense de las manos. ¿De cuándo tocas? ¿De cuándo tocas? De chiquito, de chiquito. Seis años, más o menos. Mi primera guitarra me la grabaron a los cuatro años. Y arrancaste a subir... A mí me gusta, viste, la plataforma Instagram porque permite conocer a mucha gente de distintos artes que se puede expresar ahí y después pueden ir a otros lugares. La verdad que el que cree que todo es la televisión, la televisión es una pavada. ¿Hace cuánto arrancaste a subir videos en Instagram? Y la verdad, más o menos, un año y medio, más o menos. Y fuiste sintiendo la repercusión de la gente, se fueron enganchando. De a poquito sí, de a poquito la gente le empezó a gustar. Yo subo, quizás, música que no es tan comercial. Entonces, a veces la gente me dice, ché, subiste tal tema, que qué sé yo. Y bueno, en el id y vuelta, quizás entre lo que le gusta a la gente y lo que me gusta a mí un poquito, se va formando esa repercusión que está bueno porque genera laburo, viste. ¿Sabés que te encontraste con uno de esos? Con uno de, ché, tocate una que sepamos todos en el casamiento. Antes de ir a la entrevista que sigue, ¿te puedo pedir el tema que estabas recién practicando, el de Bella? Sí. ¿Puede ser un poquito de ese? Después seguimos, ¿eh? Porque está preparada Laurita también, ya se viene, Ramiro, ya Tefi. Tenemos todo el día de hoy. Dale, mándale. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como un loco en la calle y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros mirándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo por una botella me de enredar fácil caen las garras de ella mujer tan bella yo por una botella me de enredar fácil caen las garras de ella y ya yo me cansé no quiero ser tu amante te digo de mi parte que no aguanto más ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo me mata el orgullo él ni te sabe hablar y tala y sepa él cuando la escuché quiero estar ahí para ver cuando sentir y sepa que soy dueño de usted tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce todo es para usted mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía palmar el loviecito tuyo que con él te sientes fría mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía y la loviecito tuyo que con él te sientes fría te caliento más 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 ¡Vamos! Un fuerte aplauso Gracias querido Bueno en un rato podemos seguir con más temas y conocer un poquito No terminé de cantar el de bella porque no tenía bien la letra Igual viste cuando con eso que todos hacemos los Che, ¿de dónde sos? de Villaluro, capital Villaluro, capital de la cancha de Vélez ¿Soy de Vélez? Y soy... ¡Uy qué duda! ¡Uy no, 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 no! ¡No podés dudar cuando te preguntan tu club! ¿Querés que te diga la verdad? Yo soy muy fanático del fútbol Mi viejo labora en fútbol entonces siempre que mi viejo fue trabajando en estos clubes siempre en Che por eso mi viejo tampoco fue fanático del fútbol no heredé un club ¿Pero qué te haga un deporte? ¿Te guste o no? Yo jugué al rugby ¿Y de qué sos? De Boca No, pero el rugby también Ah, el rugby No, no, pensé que me están poniendo de fútbol De rugby jugamos en San Cirano y soy de San Cirano San Cirano, perfecto Bueno, ahora seguimos, chabón Buena onda, la verdad que canta muy lindo Si necesitas asesoramiento contable entras ya de contadores.net Tenés que hacer tu declaración jurada Ya se viene la declaración jurada en minutos nomás Entras ya de contadores.net Abrís un negocio, turista, el monotributo simplemente querés hacer una consulta De contadores.net es tu solución Entran de contadores.net o llamá al 4-3-1-3-2-7-2-1 Bien, vamos a presentarlo a él Ahora sí, estaba haciendo barra Estaba haciendo barra, pero sin barra Ah, bueno, sin presentación Bienvenido, Ramiro Blas Hola Te iba a hacer todo el intro No sabés la intro que tenía ¿En serio? No sabés lo que era No, ya está No, ya está No quiero que la diga igual Necesitaba como ¿Sabés que hace más? Sí, sí, sí Hasta arriba, ¿eh? Sí Te la perdí, volvemos a empezar, si querés No, está bien, no, está bien Está bien por lo metés en un compromiso ¿Viste? Tiempo es tirano Viene de Ladies and Gentlemen Claro, claro ¿Cómo andas, loco? Bien, bien ¿Tranquilo? Sí, sí, tranquilo Terminando una etapa Estamos hablando de golpe al corazón Claro Linda novela Linda novela Con lindo elenco Este... Que ya terminan Hoy justo leí que terminan las grabaciones No sé cómo terminará de salir al aire Las grabaciones terminan, mirá Como son las tiras diarias Creo que el viernes a la mañana Se están grabando algunas secuencias Que se van a ver a la noche Es que... ¿Ah, en serio? Sí, sí, porque este último mes y pico Creo que iba de lunes a jueves Y la pusieron de lunes a viernes Así que, bueno Pero siempre, no como que las tiras No sé, capaz que no Si vos que sabés Pero digo, como que siempre cuando terminan Están ahí Al día Van al día Graban a la mañana, editan a la tarde Y salen a la noche Y en una semana te hacen un licuado Y todo se soluciona ¿Es muy de Argentina eso o pasa en todos lados? Para mí es muy de Argentina Es muy de acá ¿Eh? Es muy de acá Y si le va bien No, porque tampoco hay tanto Por un tema de presupuesto Por un tema de tiempo No, tampoco hay tanto margen Gracias también Claro Por eso te digo Somos hijos del rigor Te estoy diciendo que no solamente las tiras En todos los rubros Estás hasta el último minuto Para entregar ¿Entendés lo que te digo? Para estar listo Es verdad lo que decís Es verdad lo que decís Es muy del, no sé si del sudamericano O del argentino Lo que pasa es que en este caso Al ser una gira Es más complejo Porque si a vos hay algo que no te encaja Una cena que no te gusta No hay chance Ya se grabó Y en post pro magia No puede ser Imagino un alemán Haciendo una serie a la mañana Tiene que salir a la noche Se mueren Mueren dos Pero pará Pero pará Se la peleó muerte Tienen otro presupuesto Y aparte los ritmos de la tele Los ritmos de la tele Lo marca la tele ¿Cómo haces? ¿Mucha prisión o no? ¿Se tiene que salir o salir? Porque si no No hay pa' acá Todo depende Hay un poco de los tres Vamos, vamos nomás Hay un poco de los tres También tiene mucho que ver Con la idiosincrasia De cómo se trabaja acá Depende también Qué estilo de trabajo Si es una serie Que tiene ocho capítulos mensuales Como es lo que está pasando hoy En todas las plataformas O si es una tira diaria Normalmente tiras diarias Yo vivo en España hace catorce años Y me ha tocado Alguna que otra oportunidad Hacer alguna serie diaria Y te topás con que allá Tenés el plan De los próximos quince días O sea, vos ya sabés Qué va a pasar Dentro de los quince días Tenés los quince capítulos Que se van a rodar en ese tiempo O sea, que ya los podés ir estudiando Con anticipación Acaba un poco Que a las seis de la tarde Te enterás A qué hora vas a grabar mañana Y por ahí te toca Mañana te vamos a dar La secuencia que grabas mañana Porque por ahí Sí, sí, sí No, a ver Aparte también tiene que ver No solo con el guión Sino con las historias Si una historia crece Pica en el rating Se va a modificar O matan a uno O uno pasa a ser un héroe O sea, que el rating Ahí también juega No sabía No, cien por cien Pasó con Te digo el ejemplo más claro Juli Nair Calvo En las estrellas Tenía un personaje menor Y terminó siendo protagonista Porque gustaba la historia Sí, obviamente Tiene como un medidor De la gente La casa y todo Pero claro Pero es tu personaje Vení Eso pasa Y pará Y en España ¿Dónde vivís? Vivo en Barcelona Barcelona Pero por ejemplo Ahora estás laburando acá Y tenés tu casa allá O tu depa Lo que sea, no importa Mi casa, mi vida Todo allá ¿Cuántos años? Pará, vamos a empezar ¿Por qué Barcelona? Me gustaría saber un poco De tu vida Bueno, cuando arranqué Digamos, fue un cúmulo de cosas Que me llevaron a irme Mis chicos Los dos mayores Que ahora tienen 24 y 22 Valentino y Bruno Eran chiquitos Vito acababa de nacer Entonces dije Es un buen momento Para hacer un cambio Un cambio de vida Del cual no me arrepiento En absoluto Y tenía ofertas laborales allá Lógicamente Tenía una oferta laboral Para una serie Y medio que me instalé Mis viejos ya los habían mandado allá Mi hermano estaba viviendo allá Ah, otra historia Claro Entonces fue como que Me adapté enseguida Me adapté enseguida Los niños son españoles Bueno, prácticamente Igual son argentos Pero qué hablas Son argentos Pero ya tienen Perdóname que en inglés ¿Hablas en catalán? Ah, hay que hablar en catalán Si es necesario Si no, se habla español De hecho, nosotros Seguimos hablando argentino Ni Vito Que se fue de acá Con nueve meses Lo escuchás hablar Y es un argentino Mirá Hostia, tío No, nada De eso no se le pegó nada En el tono te habla catalán En el colegio Y en casa Es un argentino más Bueno, y arrancaron allá Te fuiste Arrancaste a laburar Te instalaste Pegaste Salió bien Salió bien la jugada Salió bien la jugada Salió bien la jugada Y bueno Después de tantos años Que no volvía Surgió esta posibilidad Con Que me llamó Quique Sí Para trabajar con Sebas Que hacía años Que no lo volvía Pero ella sabía Perdón, Quique ya sabía Que estabas allá Toda la historieta Sí, sí, me venían siguiendo Había hecho una serie yo Que tuvo mucho éxito acá Que se llamó Vis a Vis Se llama Porque de hecho Todavía se sigue hablando Pará Se habla mucho de Vis a Vis Ahora que está Que es muy de moda También española Casa de Papel Todos dicen Vean Vis a Vis Vean Vis a Vis La primera producción Que hace La primera producción Que hace esta Bueno, ahí está Mirá Tenés secuencias De la segunda temporada Este Esta fue la primera producción Que hace Globo Media Junto a la gente Que hace La Casa de Papel ahora Este Y Fox Compró la tercera Y cuarta temporada De Vis a Vis Qué espectáculo Eso va a traer mucha tela Se robó la tercera Este año Bien Estuve para grabar Un solo capítulo Y ahora vuelvo Para grabar la cuarta temporada Cuando pasa Por ejemplo Lo de Casa de Papel Vos estando pidiendo Allá en el mercado Allá Imagino A todos le suman Es como cuando Sale un gol De no sé Campeón del mundo De Barcelona Totalmente Suma al fútbol español Absolutamente Porque se va a poner los ojos ahí Los españoles lo hicieron muy bien Aprendieron de nosotros Porque eso hay que reconocerlo Tanto en la parte actoral Las dos grandes escuelas De teatro De actuación Que tiene España Son de argentinos Mirá La camada La gran camada De los actores Que utiliza Almodóvar En los 80 A los 90 Son todas salidas De escuelas argentinas Y de hecho Hay muchísimos Trabajando allá Guionistas Productores Directores Hay muchísimos Argentinos Ellos supieron tomar bien Lo que aprendieron Y se adaptaron muy bien Al movimiento actual De la ficción Que creo que tiene que ver Con esta cosa internacional De las plataformas De las que hablábamos Capítulos Rodados Casi de manera Cinematográfica Ahí se ruedan Tres secuencias por día Para una serie De estas Que son 8 10 capítulos por temporada Son tres secuencias Contra 25 27 Que estamos haciendo Acá en Golpe al Corazón Con eso A eso quería llegar No, no Si eso Tenés que estar al palo Porque Sabés que tenés 27 En el plan Que hay que cumplir Porque si no Ruedan cabezas Y tenés que ir Con la letra sabida Saber cómo pararte Y ta, ta, ta Se cuida de otra manera Es lógico Pero España Lo está haciendo muy bien Pero para en qué momento Se exporta Es producto de exportación A ver Seguramente La gente que sabe Debe estar más al tanto Del tema Pero yo siento Como espectador Como televidente Y también como Me interesa mucho el tema Que de un tiempo A esta parte El cine Y todo lo que tiene que ver Con España Ha crecido mucho Te digo Desde contratiempo Que es una película Te la recomiendo A todo el mundo Hasta hoy La Casa de Papel Pero ni siquiera antes Yo te digo Hace 5 años Ver una película española Era ¿Estás seguro? Salvo de Almodóva Salvo Torrente Almodóva Decir Y hoy la buscás Hoy buscás Sin español Cosas españolas Sin español Y de hecho Bueno Lo que está pegando En Argentina Toda la factura española Es increíble A mí me pasaba Estoy hablando Hace muchos años Cuando yo jugaba al tenis Y viajaba mucho He visto Por ahí no sabía Soy primo de Luli Ah si Soy primo de Luli Ah mira vos El 89 lo pasé con él Por allá por Europa Mira vos Así que te conozco Bueno pero me pasaba Mucho en España Cuando iba Y me sorprendía Había por ejemplo Cuando era chico Muchas películas De Dios Baragli Y las miraba Y me las compraba En la época Te las compraba Y tenía un montón Que me las compraba Y claro Yo venía acá a Argentina Y decía a mis amigos ¿Cómo vi 7 películas De Baragli Que hizo en España Totalmente Ya viene El mercado De los argentinos Baragli Alteiro Y por eso lo que dijiste Como que aprendieron Mucho de nosotros Bueno la línea hablar Pero Leo Baraglia De verdad Lo que yo tenía 22 años Te iba hablando Hace 20 años atrás 20 años atrás Estoy hablando Y el tipo Estaba ahí haciendo Películas a morir Me acuerdo que me sorprendió eso Yo compraba las películas Y tenía un montón De Baragli Por ejemplo Decían Mirá el loco Viste como Como que No había la información Que hay ahora No Twitter No internet Que está todo en todos lados Exactamente Me sorprendía Exactamente Y el tipo se la juega Fue de los primeros Claro Por eso me acuerdo Que me sorprendió Porque hay muchos Que triunfaron Triunfaron aquí Con alguna película Que luego la película Triunfó allá Entonces sí pudieron Hacer carrera en España Pero Leo Estuvo ahí jugadísimo Se comió años Hablame Hablame de los días En Barcelona Perdón porque me interesa Te está hablando Un fan enfermo De Messi De Messi De Barcelona Vas a la cancha Claro Contame Cómo es el día En Barcelona Bueno es España Pero Barcelona Yo lo que digo siempre Ojalá el Camp Nou Tuviera a la 12 O a cualquiera A cualquier hinchada De América No son muy efusivos No no Yo he escuchado cosas Pero fatales He escuchado Pongan Impetú Pongan Impetú Pongan Impetú Me muero En una hinchada Imagínate Después vienen los españoles Acá y juegan en la sele Olvidate Mucha diferencia Pero pará Lo mejor Lo he sentido Con el Aleti Cuando voy a ver al Cholo Eso es una hinchada Hay dos te diría Que son la del Aleti Y la del Sevilla Son los dos más Ah o sea que seguís A varios clubes No 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 En Sevilla no Los odio Ah bien Soy antisevillista En España es como acá Todo el día es fútbol Fútbol, fútbol Y tenés Champions En España juegan cada dos días Y no se quejan Viste que acá hay como un lío Uy tienen que viajar a Colombia Y anda papu En España juegan cada dos días La pelota No pero aparte real En España también Al otro día lo andás Todos los días La Liga Nación Todos los fútbol Messi Ronaldo Fútbol a 24 horas El chupete es enorme Acaba de ganar el Español a Madrid Sí, sí Yo tengo la aplicación Que me tira Te va tirando todo lo que pasa No, te va tirando Ahora no lo veo Mirá Resumen del partido Español-Real Madrid Español-Real Madrid 1-0 al Español El gol lo hizo Pará, estúpido El gol lo hizo Bueno, en inicio del partido A los 93 hizo el gol Por eso te digo Exactamente Claro Tremendo Tremendo Otras cosas Disfrutás de Barcelona Que aprendiste a vivir ahí Obviamente la comida es increíble También Pero otras cosas Disfrutás ahí de España Yo tengo amigos Que viven en Bilbao Viene yo Y tienen un montón De cosas reales Que acá es más difícil Por ejemplo En una hora Se van a esquiar Exactamente A las otras O me ha pasado De tener a mis hijos Que Valentino y Bruno Trabajan en Londres Trabajan en el restaurante Jamie Oliver Y a veces Te juro Que te mandan Te metes un par de aplicaciones De pasajes Y eso por 17 euros No, eso es una margaría Viste que decís ¿Qué hago? Me tomo el avión ahora Llego Lo sorprendo Espero la salida Vamos a chupar una cerveza Y volver Duermo con ellos Y me duro El otro día a la mañana Eso es increíble 17 euros Nos están cagando De verdad te lo digo De verdad De verdad lo digo Eso es entre las facilidades Que te da Por eso Tiene esas cosas Pero básicamente Yo lo que más rescato Es el descansar El descanso Es descanso de verdad Es saber que tus hijos están afuera Y vos vas a dormir igual Que no va a pasar Absolutamente nada Bueno, salvo estas movidas Que hay De turismo y tal Pero tampoco es Es una pincelada Es una pincelada No es un miedo Con el que convivís Es la tranquilidad Es saber que Pero cuando volvés acá Sentís esa Obviamente me imagino Cuando vivís afuera fijo Sentís más la diferencia Que nosotros que estamos el día de ahí Para ahí salimos y volvemos Totalmente Cuando venís afuera Que venís mucho tiempo Ahí es como más chocante Bueno, yo no había vuelto nunca No había vuelto nunca Desde que me fui Hacia 14 años No había regresado para nada Ah, ¿y cómo nos encontraste? Bueno, yo encontré A ver Se mueven muchas emociones Yo digo Me he pasado horas Mirando a la gente Mirando Mirando Cómo se mueve el cuerpo Cómo Posturas Que son únicas Y después entendés Cómo a veces Estás en plena No sé En Gran Vía En Madrid Y vas caminando Y ves ¿A quién es argentino? ¿A quién es argentino? Ah, lo reconocés De acá a la China Claro No sabés por qué Y pasás al lado Y los escuchás Y decís Sí, viste Estoy acá Estoy acá Sí, sí, sí Y hay un, no sé Un gesto Un peso Claro que hay una actitud Hay una actitud Es fuertísima Sí, es muy fuerte Es fuertísima La actitud corporal Es fuertísima Y del habla Ni hablar A tres cuartos Porque es una cosa de locos Somos así Es así Es el argentino Pero pará Jugemos a esto Obviamente Esto me está preocupando No, a mí no me preocupa Me preocupa que estamos al aire Estefi y Pablo Riendo a esa carcajada Como que está pasando Si no paran, ¿eh? Perdón Porque no, pero estábamos Porque pará Estábamos prestando atención En la charla Entonces estaba diciendo Estábamos opinando ¿Puedo contar lo que dijo Pablo? Sí Yo me doy cuenta De los chinos Dijo Me dio mucha gracia Es una obviedad Digo Dice, pero es una obviedad No, no Porque yo me doy cuenta Un chino de espalda Que es chino Por cómo camina Una cabeza así ¿Cómo se? No Y por la cantidad de pelo No, no Por cómo camina todo En serio Porque yo trabajé En una empresa con chinos Eran Eramos 100 personas ¿Un supermercado? No, no, no Era una empresa china Eran 80 chinos Y 20 argentinos Entonces También me pasa lo de Me doy cuenta de los chinos Dime Es una obviedad Está bien Pero si está de espalda Me doy cuenta O por ahí viene caminando A lo lejos Entonces digo Es chino Y después cuando se acerca Es chino Bueno, sigamos Gracias Pablo Bueno, acuérdense Que estamos haciendo un programa Casi ¿Quieren hablar? Convencernos a los argentinos Decime cosas lindas Digamos Yo entiendo Obviamente ¿La economía es hermosa ya? La tranquilidad Pero viniste a Argentina Y decís ¿Sabés que esto ya no se consigue? Se extraña Muchísimas cosas Yo creo que La amistad instantánea No existe No existe El modo que existe acá Con los códigos que existe acá Las emociones A mí me encanta Que nos saludemos a los besos La calidad Me encanta Me encanta Y que no haya edad para eso ¿Viste? Que venga un tipo de 70 años Y te dé dos besos Bien puesto Eso lo llegas a hacer allá Y te miran como raro Raro ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? La frescura El armar un asado en un minuto Vamos La actitud positiva Ahí va A pesar de todo La actitud positiva A pesar de todo Sí noto que hay mucha violencia En el ambiente Hay mucha violencia En el ambiente Mucha calentura Mucha agresividad Salí a manejar No, no Eso me ha tocado Encima me estoy viendo por Fátima Pasando Pilar Y convivo con el tráfico De una manera A todos ¿Viste? Es mejor hacer Pum para adentro Y guardarte Porque sabés que Ahora Viniendo para acá Tuve una demora 40 minutos Y no es porque había un accidente El hecho de mirar De que había un accidente Del otro lado Hizo que se hiciera Otro accidente De este lado Porque estaban todos parados Mirando Y había Tres kilómetros De cola ¿Viste? No, es insoportable También Y ojalá Bueno, esto haya servido de algo Haber venido acá A apostar Seguramente Dos meses Y que Bueno, si habrá alguna puertita Que se aprendea ¿Y el español? ¿El español te adoptó de entrada? ¿O te costó? Sí, la verdad que sí La verdad que sí Me ha ido muy bien Dentro de Europa Yo siempre digo que el español Es como el más El más cercano El más cercano Es como el más humano argentino El tan El español es como el más El más cercano Que te adopta Que te adopta Claro O sea, el mismo idioma Entendés Como que De otro lado de Europa Como que te ponen un freno ¿Viste? Hasta que no te conocen dos años Exacto Te invitan a comer Son culturas muy diferentes Sí, sí, sí O sea, te adoptaron enseguida Te sentiste cómodo Enseguida me sentí Y si Perdón que te interrumpí No, no, decime Ah, si a raíz de esto Esta novela que estás haciendo acá ¿No? Te va bien Que eso Estás trabajando Hacen una película Te llaman para venir acá Un tiempo largo ¿Venís? ¿O preferís trabajar en España? Esto fueron nueve veces ¿Eh? Esto fue largo ¿Eh? Bueno ¿Es solo o vino toda la flia? No, vine solo Ah, bien Bien Con buenas vacaciones No, buenas vacaciones Me gusta, me gusta Los chicos también Ahora volvemos con todo España Se vuelve Está muy bien Lindas vacaciones Volverías acá Sí, claro Instalarías Sí, ni hablar Qué bueno Es más, creo que voy a volver igual Antes no había vuelto Ni para turismo Ah, te quedó como un alguito Te quedó como un alguito Voy a volver, claro De hecho Ahora estoy volviendo Y me iba a sacar un pasaje de ida Y dame una idea de vuelta Esa Bien, bien Dame una idea de vuelta Pará, ¿y qué fecha volvés? La dejé abierta Claro La dejé abierta No, no, ¿qué fecha volvés ahora para Barcelona? Ah, es jueves Es jueves Está llenando ya Último dos días No te vayas ¿Viste? Cuando lo querés retener ¿Qué da? Pará, debe tener amigos de acá Que lo veías a su montón Y dicen ¿Qué da? Acala, boludo Pará, que ahora viene tal cosa Viene la talota Viene el Mundial Y así Claro Y es que ahora me agarró la fiebre total Porque estando allá Vivir el Mundial Ya tuve tres, cuatro No los vivo igual Al que le gusta el fútbol Esto se piensa el Mundial Esto se piensa el Mundial Acá muere gente No me cabe duda De verdad te lo digo De emoción Pero me gusta cargando O sea El que no está pensando en el Mundial Algo está mal Algo está mal Estás mal Todo, todo, todo Qué lindo ¿Cómo piensa lo que se genera Acá la pasión? Maradona o Messi Messi, Maradona Maradona o Messi Es una mierda Todo lo que ha pasado En esta clase de unidad No, igual para Yo te voy a decir una cosa Seguramente has visto Cosas hermosas acá Pero futbolísticamente Te ganaste el cielo Con el Barcelona de Guardiola Digamos Poder haber visto Desde Messi O sea Yo sueño con ver Un partido Es un sueño Es el mejor fútbol De la historia Es verlo a Federer Fue el Federer Es tremendo Te la viste todo O sea Tu paladar está terrible Venía a ver un partido Acá te moriste Te querés morir Agarré una época fantástica La de Guardiola La de un Madrid Impresionante Y la del crecimiento Del Atlético Del Atlético Tremendo O sea Lo viví a full Y viendo a mis dos grandes equipos Que son el Atleti por un lado Y Barcelona por otro O sea Cuando trabajo Que siempre es en Madrid Voy a ver al Atleti Y todos mis amigos Son del Atleti Y Que son los de verdad Son los buenos Los de Madrid Son Me gusta porque estamos En la misma línea Son la bohemia Sí, tenemos un juego Para cerrar Pablo, ¿tenés un juego vos? Sí Bien, perfecto ¿Te gusta la música? Sí, claro Muchísimo Menos mal que dijiste que sí Porque el juego es de música De música de chino Y cómo es Música china no No, no Música china no Y el tráfico en España ¿Cómo está? ¿Está complicado? Porque Recién habló de eso Está bien Sí, sí, por eso Es complicado Hay horas A las horas pico Bueno, este juego Básicamente Vamos a escuchar una Sí, sí, sí Sos malo ¿Puedes no jugar o jugar con él? No, ¿cómo no vas a jugar? No, en el de cine es bueno No, soy medio sordo Hay que descubrir la canción Que estamos escuchando Es difícil, ¿eh? Pero imaginate un viaje en auto Con mucho tráfico ¿Vos qué? ¿Vivís lejos? Este es el pedazo Después de este juego Es el tema Entre un quilombo infernal De tráfico Ok ¿Cuál es este juego? ¿Te querés volver? No, la última vez fue Charly García No, no, hay de todo Hay de todo Música ¿En tránsito o en tránsito? Cuando vos quieras Corrector en tránsito Sí, en tiempo Esperá, esperá, esperá Es en tránsito Tránsito no es en catalán Tránsito Tránsito Es en catalán Bofemantrácito No es tráfico tampoco Es terrible Es un punto por la canción Y un punto si sacamos al autor A la mierda Vamos Es terrible Dije a... Ah, ok Ahora sí Cuando quiera, dale Vamos Ya sé quién es Ya sé quién es Ya sé quién es Te la quema, te la quema Ya sé quién es ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Ya sé quién es ¿Vuelve? ¿Cuántos más vamos a ponerla? Son 30 segundos ¿Qué pasa con el taxi de imagen? Ahí está ¿Estamos? ¿Estamos? La tienen, quieren decir La voz La voz sí, la conocí Sí, Sabina Bueno, es un punto el autor Un punto... Yo, yo... Anto, Anto Sabina Pero no sé qué Yo puse Sabina 19 días y 500 noches Zabaleta Bésame puse Bésame ¿Hay otro marcador? ¿Tiene otro marcador? Sí Joaquín Muy bien Un punto todo menos Saba Dos puntos para... 19 días y 500 noches Exponen con este juego Muy bien A ver... Vos te exponés solo No, si el otro es la materia Acá estamos Bien, Poshín Amos, Sabina Vamos a la parte Sábanas frías y arcovas vacías Bueno, dale, vamos Para no comprarla con millutería Bueno, Sabina Esa es el fantoche Que va a comer A full A full Qué lindo, Sabina Cerrate, Cerrate Estuvo acá En el Colón ¿Me invitaré a verlo alguna vez? Sí, varias veces Ah, te envidio Te envidio Decís asado acá Avisá Avisá Claro Bueno, ¿vamos? A ver el segundo ¿Vamos con la segunda? Ah, ya sé, ya sé Posta Eh... Sácalo, sácalo Sácalo, dice Una vez que la tengo Creo que hice esto Tráelo, tráelo, tráelo Ganó alto Ganó alto ¿No puedo creer que lo sacó? ¿Qué carajo es eso? Ah, no Jajaja Me encanta sacar algo ¿Qué? ¿Pero qué? Queen Rhapsody Bohemian Rhapsody ¿En serio? ¿Cómo lo sacó? Yo no, no Muy bien, Ando Muy bien, Ando Muy bien, Ando Dos puntitos para Ando Tres puntos, Ando Dos, el pollo Yo podría haber dicho Enrique Iglesias ¿Verdad? No, no, no No escucho El pollo nada Tres, se va a Ando Michael Jackson Podría haber dicho No escucho No, no, no Está publicado Sordo No, no No, no Quedan dos Vamos que quedan dos Dale Me encanta, Pablito No gana la rubia Ya se viene Laurita Escurra, eh Ya se viene Laurita Escurra Gran actriz Por Dios A ver Ya lo tengo Parajemos un poquito más A ver ¿Cómo se llamaba las hermanas estas? La Morena La Morena Café Morena ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba? ¿Café algo? Ya lo tengo La canción La canción no la sé La canción es La Morena Yo creo que la tengo La canción es Morena Están orientada Pará, pará, pará Azúcar Morena Tomá Pará, sabá, listá Es Azúcar Morena Una vez que arranqué Una Azúcar Morena Azúcar Morena Solo se vive una vez Solo se vive una vez Sí Muy bien Muy bien Un punto Solo se vive una vez Muy bien, muy bien Cuatro Cuatro, tres Y pase Arranca Televisión Cuando vosotras santo Y siento la bolsita Para las pies Vamos a la última Vamos a la última Dale Vamos a la última A ver, dale Vamos, Ramita Se define Define, acá define Para esa bala Porque pedimos bar Esto me quema la cabeza Pero no sé la canción No sé la canción Yo sé La canción Me la soplaron A Zavala se la soplaron No, no tengo ni idea No, la canción ni idea ¿Cuál es? ¿Quieren una vez más? ¿O la? ¿Alguien tiene algo? No se puede volver Los Rolling Stones Pero no sé la canción Correcto Ah, bueno Muy bien, punto para cada uno Y quieren una vez más A ver cuál es el tema Dale A ver A ver los Rolling Shh 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 Satisfaction Satisfaction No, under my toe Nancy No, me está quemando No, no, no Simpatía por el demonio Correcto Vamos Bien Zabaleta Sympathy for David Vamos Zabala Gracias Bien Zabaleta Bueno No sé quién ganó Painting Black Painting Black Ah, no Píntalo en él No, Painting Black Era Painting Black No era así ¿Qué más o qué? Bueno ¿Qué ganó? Creo que ganó yo con cuatro puntos Ganó el pollo con cuatro Ganó el pollo con cuatro Y no sé si tanto Yo también Tres, tres Tres Tuvo un empate ahí Bueno, bueno Lo que está claro Es que perdió Zabaleta Otra vez ¿No juegas más? Al de la música no juega más O el de las películas y los otros ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para, perdón Para que sepa rápido De qué estamos hablando Sí ¿Cómo nos vamos a llamar Si no nos llamáramos O llamásemos como enemigos así? Los Peaky Blinders De acá la china No, no, no El nombre real Ya te lo digo El nombre real Encantarles que se probó Los Peaky Blinders El nombre real ¿Qué somos? ¿Este equipo qué es? No sé Los Capri Los Capri Son muy caprichosos No nos gusten Es caprichoso Esto no Esto sí Los Capri nos gustan Nos cambian la boche un poquito Y es un escándalo O sea Los Capri No hicíamos ni Capri Capri Somos ni Capri Y que digan en el barrio Andá metete con los Capri Ah, me encantó Andá meterte con los Capri Los Capri o los Compre Los Compi Pero es de Caprichosos De competidores Porque también son recompitidores Son medio riquelmianos Viste que acomodan 6 veces la pelota Que la barrera está muy cerca Son mañas Le quejas mucho al árbitro No sé que son muchos Pero no pasa nada Pero se quiere igual Ramiro, muchas gracias Un gusto Fuerte aplauso Gracias Capri Muchos éxitos En la última grabación Muy bien Gracias Mañana Suerte Últimos dos días En Buenos Aires Sí señor Te propongo algo Antito Sí Andá Picá un poquito Con Tefi A ver cómo viene todo Y hago después PNT Y presentamos a Laurita La escurra ¿Te parece? Muy bien Vamos a dejar un solo De Tefi y Anto Ah bueno La rubia y la morocha Ah muy bien Bueno A ver Tema hamburguesita ¿Cómo quedó el pan? ¿Está listo? Primer leudado Gracias Espectacular Primer leudado La sin flow Sin flow Bastante Podríamos dejarlo un poquito más Pero estamos bien Mirá Fíjate la diferencia Ah no de verdad No sé si la tocaste antes Estaba más grita Está dura Bueno Ahora vamos a hacer unos bollos Y los vamos a poner Uno al lado del otro Y teníamos un segundo leudado Sí En una hora Este leudado es más largo ¿Cómo te hace para ir de esta forma? Porque es una forma de pan No Porque se van a ir leudando Yo les voy a poner un bollito al lado del otro Cuando se leuden Se van a quedar como pegaditos Ah ¿Entendés? Exactamente Y no te olvides que teníamos que pincelar Bueno ya No sé Con huevo y leche Con el huevo Mitad huevo y mitad leche Ah ya mirá Trata ahí Mitad huevo y mitad leche No creo que no está ahí ¿Un huevo está bien? No esa es la mayonesa Ah no Bueno sirve igual Sirve igual Podemos pincelar Para si no pincelamos con huevo y leche Podemos ponerle semillitas Es como que tenga algo el pan por arriba Podés ponerle las dos cosas Pero acuérdate Siempre horneas 15 minutos sin nada Porque si vos le pones el huevo O las semillas de arranque Ah se pone después si no se quema Se van a quemar Le pones el huevo o las semillas Y 5 minutos más de horno Y ahí alcanza para que queden de este color Si lo ponemos desde el principio No se va a cocinar el pan Y se va a quemar probablemente la parte de arriba Bueno y ahora tengo que hacer varios bollitos ¿Te ayudo? Eh como no Siempre vive Bueno pará Y después una vez que tenés el pan ¿Cómo es? Primero haces el pan y después esto Porque esto es más rápido ¿no? Hacer o cómo es Si el pan lo podemos hacer a la mañana Lo podemos tener congelado ¿Qué hiciste con tus chipas? Este sábado Porque tuve un casamiento Y no, no lo llevé Porque íbamos a comer un montón Y dijimos no Ok Este sábado lo llevo a pilar Y te voy a mandar fotos Bueno Así como congelaste los chipas Si los usás el sábado Se puede hacer lo mismo con esto Perfecto Se puede congelar el bollito Se pueden congelar a la mitad de cocción ¿Ah sí? Hasta la mitad 7 minutitos Pero pará Una vez que están así Sí ¿Los podés congelar? Sí Los podés congelar así Y los podés congelar así O leudados obviamente Y si no los podés congelar a mitad de cocción ¿Viste cuando te compras esas bolsitas de pan? Sí Bueno, lo mismo Pero a las es casero Que siempre el pan casero suma mucho más Muy bien Lo hice un poco Bueno, deporta Bueno, escuchá ¿Hacemos ahora la segunda parte? ¿O cómo venimos? ¿Pollín? Venimos de la siguiente manera Vamos a hacer una cosa para pegarle de corrido Porque nos está esperando Laurita Escurra Que viene a ensayar Se tiene que ir a ensayar Está muy bien Vamos a cerrar Vamos a hacer un tema de Tomás Corta Sabalata ya Vamos a ver Y a la vuelta le pegamos de corrido con Laurita ¿Puede ser Laurita de mi vida? Espectacular Muy bien Porque hay que salir del ruedo Seguimos con la segunda parte después ¿Cuándo ha salido el ruedo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Volvemos el viernes 9 de marzo Viernes 9 de marzo Señor Al galvón que va Hay que estar ahí Igual le dan Le dan y quedan lindos Bueno Vamos a hacer una cosa Ustedes se quedan acá haciendo el pan Le pongo con la segunda parte de la hamburguesa ¿Qué le parece bien? Ya se viene Laurita Escurra Le pegamos de corrido Pero una actriz de la hostia Aparte es más buena Más buena la Laura Escurra Antes dejame decirte Descubrí Novaktiv Hoy te presentamos por la Activ P8 Una fórmula ultra activa Con 8 peptidos Cantidad que actúan sobre todo Si cada uno de los factores Del envejecimiento de la piel Los productos Novaktiv Son dermocosméticos seguros Confiables y de alta eficacia Con conceptos innovadores E ingredientes de última generación Tenés un producto Novaktiv Para cada necesidad de tu piel Consultá con tu dermatólogo de confianza Cuáles son los productos Novaktiv Que tu piel necesita Nomás vuelve Saba de la Maca Paraguaya Se puede tirar una siesta Dice que ya viene Pero corte Pero hay música Vamos con un tema Nos vamos a corte con un tema ¿Puede ser? Dale Dale, sigue cantando Tomás Otero ¿Cómo es la red social? ¿Cómo es el Instagram? Tomi Otero Guión bajo Tomi Esperá, con Y o con Y Con Y latina Bien, perfecto Una pregunta muy importante ¿Soltero el señor? No, estoy con una chica Que es maravillosa Y estoy muy contento Estar con ella Así que Las puertas están cerradas Las puertas están cerradas Es un romántico ¿Entendés? Quiero ver una foto De la novia Pará, escuchá Igual pará Cuando esté enganchado A los 20 años Pará Hay algo Primero no se está mirando En primer lugar ¿Está mirando? Sí, sí No, manzana Va a decir Maravillosa está bien Pero la puerta está cerrada Nunca La puerta nunca está cerrada Bueno Depende Hoy el corazón Tiene dueño Hoy tiene dueño Es jovencito Dicelo Ya la otra Torranta Volvete al Bueno, dale Sale Tomás Y corte Y a la vuelta Le metemos con Laurita Curra Y seguimos con Tefi Bueno, dale ¿Pablito Quería tocar el cajón Conmigo? Sí, ¿dónde está Pablito? Quería tocar el cajón Sí, sí Vení Pablito El pianito quiere tocar ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene algo Él siempre saca cosas Te haga las No, mandale Mandale Después Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que eso me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Y si conmigo te quedás O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedás O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y ahora andamos al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y si conmigo te quedás O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y ahora andamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el rato Y nos vemos otro rato Y nos vemos otro rato Y nos vemos otro rato Seguimos disfrutando de Con Amigos Así Aquí estamos, che, en minutos nomás vamos a terminar la receta Que están ahí preparadas las hamburguesitas caseras Con Tefi, ya salen los pan Pero nos está esperando Tefi Russo Me ha matado, está gripado un poquito ¿Sabes qué me prometió? No, pero porque dijo que estaba en gripado No, 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 pues a mí No, no, sí Igual pará, nosotros Me descarrancó el programa que dijimos que estamos matados No, acá lo bueno que Nosotros acá nos exponemos Acá decimos que estás matado No, 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 no ¿Puedo contar algo? Me prometió él cuando me resfrié fuerte Y dije, ¿y qué hago el día que vaya al programa cuando tenga un ataque de estornudo? Me dijo, no te va a pasar Estoy aguantando un estornudo No, porque en tele la gente no está muda Igual te digo, yo lo valoro porque capaz que está para quedarse en la casa tranquila Está acá, loco No, no, no Resfriada, viene al programa Muy bien Muy bien Es solo un refrío Claro, y a cocinar Bueno, vamos a presentarla a ella Excelente actriz Sí, trabaja No es que tiene una edad avanzada Es una joven que trabaja desde muy chica Viste todas sus novelas La viste en el teatro Brilla en Tok Tok Que también está volviendo Pero además es directora Y partícipe de su obra maestra El salir del ruedo Estás feliz cada vez que te habla de eso Como cualquier cosa de la que habla ella Porque ella hace las cosas con pasión Es una mina que le pone pasión a las cosas Por eso le va bien, laburas un montón Cuando dice, voy por esto Correte porque si no te tira al lado Bienvenida a la bella y talentosa Laurita Escurra Gracias, Lau Gracias, buenas tardes Hola, Lau ¿Qué haces? Con amigos así Hola, Laura Con amigos Y este señor Basura Hola, Lau Bien Este señor Que ahora me estaba cantando el tango De lo que significa ser padre Ah, es terrible No, todavía está con eso Tantos años No, no, pero no le estaba aburriendo ¿Sabes lo que pasa? Tantos años que han pasado Que esa bala y yo éramos jóvenes Yo trabajé con Laura En un momento de que ella era madre Y yo no ¿Y sabés lo que le estaba diciendo? Real lo digo esto Que tenía razón No A otros amigos también Me ha pasado Era muy prejuicioso yo Tipo, veía al hijo de ella No porque hablé de ella Pero veía al hijo de alguien Rompiendo las bolas Y yo decía Y no le educan, viste No le educan Juzga El hombre que juzga de afuera No le educan Viste, no saben educar O mi hijo, bla Cuando yo tengo un hijo, bla, bla, bla Y hoy, real A dos amigos Le pedí perdón Porque soy padre Y hay situaciones Y entendés Claro Que uno la ve de escuela La ve cuando le vas Y digo, realmente A veces que me siento con Parmín, Cacho, Quilombos Y sé que le cago el día A la gente le cago el día Bueno, pero todos hemos tenido Te digo grita y todo Y te sentís medio mal, ¿no? Agarraste, vas, viste No cuadras, volvés Sigue gritando Es rarísimo Y pero tranquilo O sea, esas cosas pasan Y es una parte de la vida también Y todos los que hemos tenido hijos Cuando estamos en un avión Entendemos la situación Por ejemplo Ah, no Cuando estás en un avión Y no tenés hijos Y lloras de al lado Y decís, callalo, Annel Y qué es Ay, lleno Sí, es un garrón Pero bueno Todo La experiencia de ser padre Es además una experiencia Absolutamente intransferible O sea, hasta que a uno No le sucede No sabe de qué se trata Y en ese sentido Bueno O sea, hay que ser compasivo Con los otros Nunca sabés cómo viene No, nunca sabés cómo viene Y no No, yo soy muy tranquilo Mujeres tranquilos Te salen demonios Es verdad Te encanta Una metrallita salen Que al negro le pase esto Es como, claro Uno suelta el control Claro O sea, la llegada de un hijo También representa eso Significa Ya no tenés el control de nada Querías organizarte Querías improvisar No O sea, para las cosas Que tenés que estar organizado Tenés que estar súper organizado Y para las cosas Que querías improvisar Como otra hora Che, ¿qué hacemos en la noche? Vamos al cine Vamos a comer Se acabó todo No O sea, esas improvisadas No se pueden hacer Por ahí se pueden hacer Otras improvisadas ¿Qué la tiene? Ahí vemos a Marco Rossi Con Amy Morcilla Que es nuestra gatita Que hemos hablado Que Laura Alá, tiene una particularidad Mi amor, reviste gatito Después yo no sé Si vos sos tan amigo Si se ve la cosa Yo sé Me conocen mucho los dos Yo la conozco mucho La conozco mucho Laura le pone nombre A las cosas Sí, sí El auto se llama Tomatito ¿Te has tenido Tomatito? Tomatito sigue entre nosotros Tomatito Pero para, vente Yo hace tres años Te quiero hacer cambiar el auto A todos le ponen nombrecitos Te aviso ¿Ah, sí? Y a todos ¿Qué estás queriendo traer? No, no sé Yo digo a todos Bueno, el caso Veíamos la foto De Marco Rossi Con Amy Morcilla Que tiene tan solo Tres meses Marco Rossi Ya cumplió once Once años Trabajamos hace seis años Once años Claro, chico Marco tenía cuatro Ocho, siete años Están preescolar Claro, yo lo conocí Cuando tenía tres, cuatro años Cuando tenía rulos Ahora ya no tiene más rulos Está fachero Está fachero Se calman después con los diez, once Otros quilombos vienen Otros quilombos Pero bueno Igual Marco es un intelectual Marco lee Se queda ahí Ve sus películas Eso es increíble Eso es increíble ¿Es tipo único o tiene más? No, por ahora Uno solo Pero viste que está el mito No sé Justo aprovechamos que está Tefi Tiene una hija de ocho años Que también es muy educada Para mí es la educación Porque viste que está el hijo único Es un rebelde No sé Vos con tu hija Tu hija es tranquila Te piensas Es educada Dulce es un amor Pero da mucho trabajo Da mucho trabajo Claro que sí Mucho Pero para sin nombres A las dos que son más de la provecho Sin nombres Viste que a veces pasa Que capaz Vos educás a tu hijo De una manera Y el de al lado No importa Sea vecino, amigo, lo que sea Tiene un demonio No, dice el la lopa Dice No, yo lo dejo libre Que rompa todo No, y vos tira Uno se mortifica Pero pasa Pero pasa, ¿viste? Por supuesto No, yo tengo un amigo Ah, pero si la dejás libre Es peor Tengo un amigo que dice No, déjalo Pero le funciona Me atrapa Perdón, pará Pablo, ¿qué? No, no, es verdad Porque yo conozco a una pareja Que dice No, los pibes se crían solos No, ¿cómo? Sí, vos dejás lo que se cría ¿Vos cómo criarías a tu hijo, Pablo? No, yo envidio mucho Un amigo que conozco Que los hijos se portan perfectos No puede ser No, te juro Los drogan Los acuestan Los hacen comer a las siete Ponele Siete y media Los acuesta Se lee en un cuento Uno le lee al otro No, no, no Pará, pará Tom y Ron Flander Son Rifflanders No, pará, pará No, perfecto Ayer no me conté Fianud y ya está durmiendo Tu hija Ya estaba en la cama Pero yo soy sargento Sí Sargento No, bueno Es que para mantener un orden Una rutina También los chicos Tienen que dormir Viviendo sola con mi hija No tengo un papá Que me puede dar Está el papá claramente Pero en su casa Entonces te tenés que organizar Todavía más Total Porque tenés que cubrir todo Pero aparte, bueno Las vacaciones también Son distintas Digo, nosotros en época de clases Y Marco con clases Y yo también tomando clases Y laburando y tal O sea, hay un horario Ahora que fueron las vacaciones Hacés lo Hacés lo Rosy y yo a la una de la mañana Viendo películas Viendo las películas ¿Entendés? Y sí Hay que disfrutar también Pará, hablame Yo sé que esto Amén de Tok Tok Que también podemos hablar Pero Tok Tok es un éxito O sea, viste Tok Tok lleva ocho temporadas ¿Vos estás así? ¿Soy el único que no hace verlo? Sí ¿Estás loco? No, no, no Son la única persona del país Que no vio Tok Tok El otro día estaba con vos Cuando me escribió ella Tremendo Le dijo, vení Sos el único Humano del país Hasta eso que no voy a teatro Le dije, Laura Tengo dos hijos Ahí me entendí un poquito Yo fui a ver a Laura Pero le dije, voy a ir Te juro que voy a ir Este fin de nada Yo fui a ver a Laura Yo fui a ver a Laura Sí, por supuesto Y te encantó La obra flasheada ¿No fui a ver yo? ¿Cuál fui a ver yo? No, vos fui ¿Vos viniste a ver? ¿Cómo cuál fui a ver yo? ¿Cuál? Noche de Reyes No sé a ver que estaba Ahora eran tres, cuatro chicas Posparto Posparto Hola Estoy hablando hace siete años Esto es lo importante Muy divertido Salir del Ruego dice Creación e interpretación Mariana Astuti y Laura Scurra Y abajo dice Dirección Mariana Astuti y Laura Scurra Acá está todo, ¿no? Ahí está En salir del Ruego Vamos a fotos Ahí está Ahí estamos viendo Muy bien, Laurita Hiciste la tarea Ahí hay Bueno, hay un tráiler Un poco de qué se trata Es en realidad El vínculo de dos mujeres Con un lenguaje Bastante O sea, es lenguaje flamenco Claramente es flamenco Mariana y yo Venimos de una formación En la danza Del flamenco puro y duro Pero que de hace algunos años Empezamos a bailar contemporáneo Allí nos encontramos En el entrenamiento De Ana Frenkel Nuestra maestra Y empezamos a entender Que las rupturas En la danza Son necesarias Amén de que también Yo ya no me sentía Representada De alguna manera Bailando como una chica de España Digamos Lo que tradicionalmente Se baila Lo que sería Como un tablao ¿No? O sea, los músicos en escena La bailadora Con los cosos de la luna Con la peineta Claro Y entonces me pasa eso Digo, yo eso también Lo bailé Y lo curtí Me encantó Y estuvo muy bien Pero digo Yo no quiero O sea, pasan los años Y digo Me tengo que hacer cargo De mi flamencura Y al mismo tiempo No puedo seguir bailando Pretendiendo bailar Como una chica de Sevilla Porque soy una chica de New York Soy gitano Yo empecé a bailar En el año 98 Cuando estábamos haciendo campeones Chicos, estoy hablando No, campeones te digo Me cambió la vida Me cambió la vida campeones El currículum de Laura Es tremendo Acordate que venía Acordate esto Venía Mariana Martínez En el camión de basura En el mercado de residuos Ahí está Laura me muero No Ay chico Tremendo No Ringuita Una nena Una nena Teníamos 17 años Pero parecés medio Cluster Boy Y ya estaba Tok Tok Pero no lo soy Y Mariano Es un poco más grande que yo Bueno, parecés lo Pilato Tampoco lo soy Es verdad Besitos, besitos Pero Mariano vino Hace un año o dos Al teatro Y me dijo Che, Lau Le digo Ay, hace tanto Que trabajamos juntos Mariano No sé, como 15 años Me dice 19 años No Y aparte ahí arrancó Polka a hacer una colocura Ahí empezaron las ficciones Se armó Se pudrió todo ahí Ahí empezó la tira diaria También era otra época, chicos Otra televisión Teníamos escenas que eran larguísimas Teníamos escenas con ensayos O sea, eran muy distintas No, volvé, volvé Porque te digo Me da cosita a mí Me imagino a la hora No, todo bien Qué buena que era Ya de chiquita, eh Este fue el primero Que así pegó Muy bien Esto fue Sí En realidad el chueco Ya nos había Nos tenía Habíamos hecho RRT Juntos Qué lindo Que estaba El excursio El excursio Estaba el excursio Mucho Estaba Peretti Peretti Peretti, belloso Mi primera escena en televisión fue con la China Zorrilla Estaba Pepe Soriano Es Carrín Carlos 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 Era RRT Claro, claro El excursio técnico Qué lindo Pero bueno, otra televisión Otro momento El nacimiento de Polka Que proponía una nueva televisión O sea, eso era muy distinto Y ya pasaron dos décadas Bueno, pero pará Porque nos fuimos en el 98 Y estamos hablando del 2018 Eso mismo ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo reestrenas? ¿Así se dice? Entrenamos así es Porque esta es la tercera temporada Que vamos llevando adelante Nuestra obra de teatro independiente Porque como chica de Buenos Aires Y como amante del teatro Además de trabajar de miércoles a domingo Maravillosamente con Tok Tok Y que adoro Y que bueno, es la comedia más vista del teatro argentino Por eso Zavala también la tiene que ver Es increíble que lo haya visto Salir del ruedo es eso Salir del ruedo es una apropiación del flamenco Sobre dos chicas que viven en el Río de la Plata Donde hablamos del flamenco Y donde hay un ida y vuelta Sobre todo con la identidad Digo, nosotras no podemos bailar como chicas de Sevilla Pero hay algo en nuestra sangre Que tiene que ver con España En la sangre de todos nosotros Pará, pará, sé buena Vos me decís no puedo bailar como chicas de Sevilla Para mí, yo te veo bailar y no distingo De qué estado de... Ya lo sé, pero digo, se cuentan otras cosas Digo, en un tablado se cuenta una historia Se bailan palos determinados Es como si fueras, qué sé yo La fiesta de la vendimia ¿Entendés? O sea, tenés cosas muy concretas Muy folclóricas La chacarera O sea, el malambo O sea, tenés cosas muy puras Y que tienen que ver además también con cada región O sea, cada cosa tiene una historia Entonces, eso fue lo que sentimos muy ajeno con Mariana Y tanto Mariana como yo Dijimos, vamos a apropiarnos del flamenco Y contar algo distinto Y bueno, y así fue que compusimos salir del ruedo Que es danza, es teatro, es música No tenemos músicos en escena La música la hacemos nosotras Con nuestra percusión Es toda una experiencia Y el Galpón de Guevara es un lugar maravilloso Que está acá en Chacarita En la calle Guevara En Guevara y Jorge Newbery Tiene una técnica increíble Es un espacio muy interesante para conocer Muy joven, muy vital Y bueno, vamos a estar en marzo Los viernes a las 23 horas Así que síganos en Instagram Si quieren salir del ruedo ¿Cómo es el Instagram? Salir barra del barra ruedo Y ahí van a ver Porque además también vamos a ir haciendo Otras funciones durante el año En otros lugares Así que también síganos Que no los vamos a defender Antes de un juego que se viene ¿Tenemos el juego hoy, Pablito? Sí Sí, antes del juego ¿Cuándo me vas a traer las plantas? ¿Qué plantas? Cuando me mandes las fotos De las medidas de tu balcón Ya hablamos de esto, Pollo Álvarez Yo le voy a contar algo De paso a la boca Estefi, te escucha esto ¿De qué plantas estamos hablando? Esto así Estamos hablando de plantas Ella le gustan las plantas Mucho Entonces un día No me acuerdo si viniste a caso Mandé fotos No me acuerdo A mi casa anterior Sí, pero no subí Acaba el perro ¿Qué pasa con las plantas? Le muestro una planta muerta Las plantas se mueren Y la regaste Y ella ama las plantas Entonces un día Le mandé una foto Como dándole a las plantas Dándole a las plantas Y se emocionó Y me dijo Yo te voy a llevar plantas Entonces me pidió fotos De mi nuevo departamento Claro Del balcón Le dije Este es un balcón de porquería Y En cualquier lugar Hay que llenarlo de plantas En cualquier lugar Igual me debe una planta Me dijo me iba a regalar una planta Pero No me hagas No me hagas sufrir ¡Pero dame una planta! ¿Qué onda la orquíria? Porque me regalaron una Tiene como un La orquíria La orquíria Es la planta Más inteligente de todas ¡Posta! Es la planta Más evolucionada de todas Es como Es interna ¿No? Para adentro No necesita tierra O sea Pensá que ellas son Plantas tropicales Entonces les gusta mucho el agua Les gusta mucho la humedad Que las rocíes mucho Y que estén al aire Agua mineral ¿No? ¿Cómo agua mineral? No me muero No, no, no Me dijeron que no podía ¿Qué te dijeron? ¿Qué sacs? Agua mineral Falso Porque el cloro No sé Ah, bueno Por eso pregunto ¿Está de las plantas? El cloro Sí afecta a otras plantas Pero esa no Yo tengo cultivos en mi terraza Tengo rúcula, tomate Aromáticas Tengo de todo Y no puedo usar el agua del grifo Porque tiene mucho cloro Y vamos a meter una neviana A la planta A ver No Mariana Cosas de Mariana Anani no Bueno, para Muy evolucionadas Entonces eso Lo que sí te recomiendo Es que tengas un buen rociador Y que las vayas rociando Varias veces al día Ok Ojo Fíjate si depende De la especie que tengas Si puede estar al sol o no Creo que es interna ¿Es al sol? Perfecto Igual Igual dejala Indoor Indoor Que juegue Tepi Que juegue Tepi Que juegue Tepi Vení, vení Va a jugar Tepi Igual ella es actriz Lo va a hacer De las caras De las caras De las caras Mira, explica el juego Por favor Tepi En qué posición querés jugar No sé ¿Dónde venías? Al lado de Pablo Al lado de Pablo ¿Te parece? Podemos saltar rando Muy bien Un jugo que golpeó Pegó, entró en la gente ¿Qué consta de lo siguiente? Vamos a ver una plantilla Con muchas caras Muy bien ¿Sí? Ay, me re divierte Sí, lo vi, lo vi Una plantilla con muchas caras Raras De actores O gente que conocemos Y la idea es hacer Un pasamano, digamos Un teléfono descompuesto De caras Me encanta Te va a llegar rara Te va a llegar rara La última persona Que en este caso sos vos Vas a tener que Después cambiamos de posición Vas a tener que adivinar Qué cara estamos haciendo nosotros Bien, perfecto Después hacemos un Enrocamos Vamos pasando Rotación Rotación, exactamente Todo de espaldas Todo de espaldas A ver, vamos a ver Elegí una fase, guacho Vamos a ver En realidad Ahora ponemos la primer cara Y es de una O sea, tiene que ser La cara de una persona ¿Vos me podés hacer La cara de una entrada? Ah, no, para, para, para Ahora No, no, para, para Hay que verla Para, 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 para Tenemos que ver La plantilla general Todos primero Sí, podemos, bueno, dale Veamos una plantilla Plantilla general Miren, miren la plantilla general Ah, bien Muy bien Ay, quiero en la segunda Willis, Jack Nicholson Muy, muy colapsado Ricky Maxing Willis ¿De qué estás hablando, Willis? El abogado Ok Está buena la de Estalón, eh Bueno, volvemos Dale, vamos Perfecto, vale, vamos Buenísimo ¿Este de Ronaldo? ¿De abajo? Sí A ver Esperen, no se den vuelta Ya la tengo, eh Va, es difícil La paso, eh Es muy difícil no reírse, ¿no? Sí Ok Ok Parece que la estoy haciendo bien Así que ¿Sí? ¿Listo? A ver Pasa nomás No, háganla bien, eh Pará, pará ¿Me la puedes volver a hacer? Pará, uy, uy, uy Chicos, no es muy televisivo este juego Sí, sí, es muy televisivo Perfecto, dale Muy televisivo Listo A ver la cámara Porque no se ve bien Pará Es como Así No, no, se me tiembla Ah, a ver, a ver, a ver ¿Cómo es? Vino mal A ver Está bien ¿Segura? Sí, no sé para qué lado Ah, uy, pero es importante Ah, no, dale, chicos, dale Chicos, el tiempo es tirano Ok, mírame Ok Ok Pará, pará Pero quiero que se llegue a ver ¿Pero ahí se llegue a ver? No, no se ve Yo voy para la próxima Saba, Saba, Saba Ponchalo a Saba Mirame Está bien A mí me llegó eso A mí me llegó eso Pero perfecto Está muy bien A ver, Laura Ponle la plantilla a Laura A ver si la saca Laura ¿Cuál es? Ahí un lengüetazo No estaba tan mal Por favor, señor director Ah No había lengüetazo No había lengua ¿Quién puso la lengua? No, pará La lengua iba así No, chicos, pará No tanta lengua Ah, ya sé quién es La 2 Ya sé quién es, sí No, ya sé quién es Podría ser el egocéntrico este Sí, el egocéntrico Es el taladro Ronaldo Sí, sí, Ronaldo A ver, a ver, a ver Que sea un egocéntrico Ah, pues Cristiano Ronaldo Es vos, sé, querido Bien, bien, bien Bueno, vení, Laurita Vení, Laura Laura acá Pabli No, no, no Cambiemos todo Invertamos todo Invertamos todo Vamos Ahí está A ver Rápido hay que hacerlo Perfecto Vamos rápido, chicos Dinámico Dinámico Claro, rápido Pará, pará Poneme las fotos Poneme las fotos Bien, bien Bien, buenísimo ¿La tenés? Sí, la tengo A cámara, por favor, ¿eh? No, pará, no, miren Ah, ya sé quién es Ya sé quién es Pasala, pasala No importa, no lo digas Dale, pasala Ok, ok Ya sé quién es ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Pará Ah, perdón Bien, bien, Tefi Bien, bien, Tefi A cámara, a cámara, Paulín A cámara, ahí No, no, se le complica Después no sé si llega No sé si llega Ya sé quién es Ya sé quién es No entendí eso A ver, Anto No, no, no No, no, no No, no, no No, Anto A ver, Anto No te santo borracho A ver, Anto No, acá se... Me tiró de hoja y me tiró un besito A ver No, se descompuso el teléfono Qué raro No me toques eso ¿Por qué hicieron los dos? Pero qué raro Uno, uno, así A ver Tiene que adivinar la bala A ver, pará A ver, esta bala, ¿qué? Mataron igual, ¿eh? A ver, ponelo Quedó bastante damnificada la situación Sí, sí, pero hay que ver si ya va a la saca Yo ya sé quién es Sí, sí Ah, Fedeval A mí me la pasaron bárbaro Es Fedeval A mí me hizo cualquier cosa, Pablo Sí, sí, sí Sí No sabía que había que inflar el calcá Fedeval Rotación de vuelta Póngase donde quieran Ruta, ruta, ruta Ruta, ruta, ruta Arranco yo, dale Arranco yo, todas dos vueltas, dale Va Programa de casca, dale Vuelta A ver Buenísima Pará, no miren, no miren Sacala, sacala Si traten de ser fieles a la habitación uno, por favor La uno es la más importante Pero no es, es, ok Pánelo Ocho A ver Sí, bien Bueno, muy bien Te la pasé bien, dicen Sí, bien ¿Sí? Bien, Laura Acá se cae Me da de vuelta, a ver A ver Está también como Cara de bala A ver ahí Para, para, para ¿Así? No, 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 no No, 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 no Pará, pará, pará Tranquilo Mucho nervio esa cara Dale, quiero ver Para mí es así A mí me pasó yo eso Muy ansiosa para ahí, mi última A ver A ver A ver Ya le pasé eso Sí, ya te pasé eso Qué onda No sé Porque hace estilo Si yo le voy Claro, pero si está congelada La imagen, chico Había como un ojo sí A ver A ver si no sé quién es Yo tampoco Ah, sí Ah, ya No, qué Sí, ya sé quién es Esa bala le quedó muy bien Porque es negro No, no, no Bien alto ¿Cómo estamos hoy? Bien Vamos 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 con esa boca Así es eso El último, el último El último y terminamos Y mire primero Ahora yo voy primero Yo último Vuelta Ahí va De ese vuelta, de ese vuelta Vamos, dale, poneme Pará, lo estoy mirando ¿Qué haces? Ah, no, mato Lo estás mirando Cambiando 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 Pasa, pasa Otro, otro Poneme otro Poneme otro Va Poneme otro Oh, no, no Imposible No hagas trampa Caprichoso Es imposible ¿Voy? Dale, dale, va Mirá Sácalo Ahí estamos igual nosotros Estamos igual Ok Es eso, es eso Te lo pasé muy bien Es raro Saba, no tapen Ando siempre hace las mismas Ok A ver No va a la ciudad Una vez más A ver Ok Voy A ver ¡Tefi! Con la boca así va ¿Tefi no? ¿La cagué? Boca para el costado Muy bien A ver ¡Qué raro, Laura! Ahí lo cambió mucho ¿Te pasó? Ahora, así Algo así, algo así Algo así Está, está A ver Está difícil No lo ayuden, no lo ayuden Sí, adivina esta Ay, no Porque encima Ah, sí No lo ayuden No lo ayuden Estoy entre Ricky Martin ¿No? Y... Y Mr. Bean, ¿no? Mr. Bean Entre Ricky Martin Y, no sé Ricky Martin, ¿eh? ¿Cuál es? Elegí Ricky Martin Yo digo Ricky Martin A ver A ver, ¿otra opción? ¡Ah! Mr. Bean ¡Qué bien! Para este Me gustaría ver Quién cagó el... O sea, me gustaría ver la repe Ay, gracias Tenemos el Fair Play Me gustaría ver el bar Para mí fue por acá Quiero ver A ver el bar Tenemos el bar para ver quién Hasta, hasta Mientras preparamos el bar Dale con eso, Antito Dale con eso, muy bien Me preparamos el bar ¿Qué es un costado intenso De apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno El sistema líder En bronceado natural sin sol Las nociones contienen Una sustancia 100% natural Con una nueva tecnología Que intensifica el bronceado Y tiene múltiples beneficios Para la piel Sol Pleno Es el sistema ideal De bronceado sin sol Que se aplica en todo el cuerpo En forma de una suave brisa Originada por un pincel de aire Pensado para aquellas personas Que buscan una alternativa Saludable, natural Y duradera Evitando los riesgos De la exposición solar Ingresá a solpleno.com O llamá al 4553-6921 Unosol Pleno se renovó para vos Disfrutalo Vamos a ver el bar A ver quién es A nuestro criterio A ver qué pasó Poné el ARP Poné el ARP ¿Quién la complicó? No está mal No está mal No está mal No está mal Está bien A ver A ver Se lo pasé muy bien No está mal No está bien Está bien Había mucha frente Mr. B Tiene mucha frente Y esa bala Y esa bala A ver Tefi No va a la ciudad De último Ahí corrobora este Una vez más Me dijo la hija de Mil Claro Bien 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 Claro Ahí dudé Chicos A ver Igual para Tampoco era Ricky Martin Porque Ricky Martin Estaba así Fuerte aplauso Para Laura Curra Gracias Repasá teatro Le paso teatro Bueno De esta obrera Del teatro Trabaja de miércoles A domingo En Tok Tok La maravillosa comedia Que está en el multiteatro De miércoles A domingo 20-30 horas Y después a partir del 9 de marzo Hago doblete 23 horas Me voy al galpón de Guevara A hacer la herejía flamenca Junto con mi compañera Mariana Astuti Salir del ruedo Búsquenos en redes Que nos encontrarán Allí los espero Muy bien Laurita Gracias Gracias Lau querida Zavala Lo dejo Vamos a saludarlas Y nos vamos para la cocina Lindo los quie Que me quema el Esto es una hermosa excusa Para ver a mis amigos Vamos a seguir con nuestra Gran cocinera Nos vamos Nos vamos Para decirte La mesa en familia Tiene una nueva opción Para disfrutar Porque hay una nueva Coca-Cola Sin azúcar Que es tan rica Que es difícil diferenciar De la original Vamos a probarla El sabor es igual Es difícil diferenciar De la original Pruébenla en casa Nueva Coca-Cola Sin azúcar Descubrí el sabor que amás Mirá Presentamos la nueva Coca-Cola Sin azúcar Tan rica Que difícilmente Puedas diferenciarla De la original Probala Y descubrí el sabor que amás Chao Laurita querida Estamos disfrutando Pollitos de la Coca-Cola ¿Querés un traguito? Sí Uy mirá Pará Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Un asado Con rico huele No Es como en la entradita El canapé ¿Cuánto tiempo le metiste? O ese uno tiene que ir viendo En medio ojo Ahora les muestro la cocción En realidad la cocción No es al horno Pero bueno Para ahora Sartén Sartén Plancha Vamos a hacer mitad y mitad Mozzarella ¿Qué tipo de queso es? Qué raro la gente Que no le gusta con queso ¿Hago todas con queso? Lo que quieras Lo que quieras Le manejamos vos Yo creo que nadie va a hacer Ajo a queso acá Todos van a comer No, no Bueno ¿Te gusta? Va queso Va queso Bueno, dejo por las dudas ahí ¿Lo querés? No, no, no Dale, dale Te iba a ayudar Dale, perfecto Bueno Vamos a poner esto acá A ver O sea, recuerden que ya Perdón Recuerden que ya Hicimos el pancito Exactamente El pancito que lo tenemos acá Ya cortado ¿Cuántos pancitos salieron Al final del box Real, con hambre Mirando una serie ¿Cuántos? Yo puedo ponerme 10 8, 8, 8, 8, tranquilo O sea, poneme 10 en fila Tranquilo, me los como 20 pancitos salieron ¿Qué pancitos? Salieron 20 pancitos Ay, mirá como se inflaron Sí Salieron 20 Sí, no Así los mandas al horno Salieron 20 pancitos De la mezcla que hicimos Con medio kilo de harina Perfecto Acá vamos a hacer La hamburguesa casera Es fácil hacer la hamburguesa A ver Hay muchísimas maneras De hacer una hamburguesa La forma que les traigo yo Es súper sencilla Tenemos Medio kilo De carne picada Carne picada de supermercado La carne picada especial La carne picada Que sea más magra Perfecto Eso te iba a preguntar Los que no somos Tan duchos en la cocina Viste que muchas veces hay Bueno, yo tengo un gran lugar Para comprar la carne Más para el asado ¿La carne picada También tiene su diferencia Entre buena y mala? Lo ideal es Que el carnicero amigo Te pique la carne En el momento Ah, te la pique No la que viene La bolsita Desconfío un poquito Pero si podés elegir La carne El corte que a vos te guste Te la haces picar En el momento También vamos a hacer picar Carne de cerdo A ver Tiene 500 gramos De carne de vaca 200 de carne de cerdo Y 100 de panceta Uy, qué rico es Eso es para darle Le da muchísimo sabor Le aporta un poquito de grasa Que no vamos a negar Que lo rico de la carne Es la grasa ¿No es el carnicero eso? Sí, lo podés hacer Con el carnicero O si no con la procesadora Te compras la carne picada Medio kilo Y después procesas 200 gramos De carne de cerdo La podés procesar En tu casa Con la procesadora Es como un blend En el vino Pero de la hamburguesa De carne Y 100 gramos de panceta Que le aporta Un rico sabor Si compras la panceta ahumada Le aporta el sabor Del ahumado Y le aporta también Mucha sal Que ojo Cuando le pongan panceta Porque tiene bastante sal Lo que van a hacer Es mezclar Las tres Los tres tipos de carne Pero no van a mezclar demasiado Solamente hasta integrar un poquito Claro La idea No es apretar Porque Tiene la pelota Sí, ¿qué pasa? Yo soy inutilísimas No debería pasar este tip Pero Andy Que me ayuda a cocinar Y que sabe mucho más que yo Lo que dice Es que si vos la apretás Se activa el colágeno de la sangre Y eso hace que quede La carne dura Qué rara Qué loco Entonces lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es Esto tiene entonces Para repasarnos Porque me estoy olvidando Un ingrediente La carne de vaca La de cerdo La panceta Solamente le vamos a agregar Ajo en polvo Qué rico es Sí Te canta la boca Después con eso No, pero es mucho más suave Que el ajo fresco Ah, sí Por este Un metro distancia No, no, pero no es el ajo fresco Ah, ok No es el ajo fresco Sí, a la circulación Qué rico No le estamos Sí, el ajo en polvo Para mí es todo No le estamos agregando huevo No le estamos agregando pan rallado Ni perejil Ni nada Solo Los tres tipos de carne El ajo en polvo Y tampoco le voy a agregar ¿Sal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé, no me perdí una No sé qué habrá pensado Tampoco le voy a agregar No le voy a agregar sal No, aceite ya tiene el cerdo Y la panceta Y no le voy a agregar Ni sal ni pimienta Eso se lo vamos a agregar después Lo único que hacemos es Hacer esto Igual que el pan Sí, no aplastamos mucho ¿Y esto no le agregas nada Por el tipo de carne Y la mezcla esta? No, porque la grasa Unifica Y ya tiene por supuesto Se está pasando el queso Saquemos, saquemos Ay, muy lindo La cara No, porque viste Como te queda riquito No, no, Pablito Preparate tres, cuatro ya Ya, ya te lo digo Para, por ejemplo Para, por ejemplo Para, organizemos Todo lo que vamos a comer Para, puedo decir Una última cosa de la carne Y ya pasamos al armado La carne no la apreten demasiado Solamente la armamos así Para que se unifique un poco Pero sin apretar No, hacedla con amor Sí, pero así En realidad podés tener La carne picada Tenés la plancha La sartén O lo que uses Bien caliente Y lo único que hacemos Es la carne picada La ponemos arriba de la plancha Bien, bien El fuego bien caliente Y ponemos Agregamos la carne Hacemos así Apenas Lo que podemos hacer Es marcarla un poco al medio Para que no se achique la hamburguesa La marcamos un poco al medio La ponemos al A la plancha Y ahí recién salpimentamos Yo le di un toquecito de horno Porque las traje a Mediaser Y las terminé de hacer acá Y ahora la idea Es que con el pan Y con esto Cada uno se arme La que quiera O sea, nos vamos a conocer Nos vamos a conocer Tenemos rúcula Les digo lo que tenemos Tenemos morroncitos agridulces Habla mucho de uno Habla mucho de uno Esperá, esperá Les propongo algo Tráeme, Saba, por favor ¿Qué? Lo que estamos anotando y coso Porque le voy a hacer un juego a Tefi Que seguro lo va a sacar No está acá Ah, ¿dónde está el anotador? Perdón, Saba, perdón No pasa nada, tranquilo Tefi nos va a decir lo siguiente Te hago su plato Que me basures en vivo Qué rico todo Me pasas esos Bastante picante hoy Me pasas esos tres Sí, estos tres Sí, sí Quiero que Tefi Antes de que cada uno Arme su poso Piense cómo le gusta cada uno Piense qué le va a poner Les cuento que hay Sí, ¿qué hay? Bueno, morroncitos agridulces Cebollas caramelizadas Picantes Tomates al horno Un poquito glaseaditos Con acheto Sal, pimienta Acá tenemos mayonesa Barbacoa Y mostaza Fiesta Rico Prúrgula, el pan Y... Arranca Saba ¿Qué le va a poner Saba? Anotante que empiece Para no, no, no Quiero mirar Se arriesga ella Se arriesga y vos ponés A ver cuánto sabe de nuestra comida Esperá, tú Ya lo empecé Ok Ok Anoto las iniciales Sí, sí, está bien, está bien A ver quién le va a poner Saba A ver si Stefi nos conoce Y vamos a cerrar con Tomás Sotero A ver un temita más Ok A ver ¿Listo? A ver Saba ¿Esto es ahora? Dale que estamos Nos quedan preguntando Ahora No, no, no No, no No está corrigiendo ¿Qué hace la bruna? Pero porque puse Las iniciales Y van a saber qué es Sí, bueno Sabora y un tomatito Nada más No, 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 no puedo creer A ver vos ¿Qué pusiste? Yo puse rúcula Morrones y mostaza No, solo mostaza ¿Cómo la mostaza? Morrones, chicos ¿No le pusiste morrones? No, no Antomaki Antomaki Esperá Antomaki Está rica Saba Está competidora Perdió Está desenojado Sí, sí, sí No, aparte Vamos a carla tepi Que vino Está resfriada No pasa nada No es tan grave La gente trabaja igual A ver, pará Ok Un jape Un jape Otra vez Dale, dale Voy Me encantó ¿No le pondría Dinero a la hamburguesa? Sí Sí Obvio Ahí Yo lo armé al revés Un poco de rúcula Hasta acá le pegó No No, hice raya Hice raya Ay, Anto No, te comes 20 ¿Sabes que te agarro con hambre? Le digo 100 mangos en la hamburguesidad Y me lo trae Sí Anotá primero Anotá primero No, pará Cierro Cierro y vamos con Tomás Está buenísima Mostaza Pónganle ¿No le quieren poner más queso que se derritió para todos lados? Sí, ahí agarramos Ya lo tiene anotado Pablo Igual yo Pablo para mí le voy a poner todo Cuidate Pero igual estamos cortina de tiempo Metele Ya, ya, ya Metele Y la hamburguesita Ah, pero lo abatataron Bueno, el queso ¿Vos qué anotaste? ¿Querés que pusiste? Yo por mí le pongo todo ¿Sabés que pusiste todo? La palabra todo, ¿no? ¿Todo pusiste? Todo Sí Bien falta Está bien, yo rápidamente Dale Dale que no queda tiempo Está complicado porque Los gustos Bueno A ver si lo conoce al obvio Dale ¿Lo tenés? Es que es la hamburguesa que es obvio Mientras Dale Dale Para que le meto mucho queso Bueno, eso sí Queso lo hubiese metido a mil ¿No comiste vos? No Ahora me voy a comer ¿No? Ah, barbacoa Nada más ¿Qué pusiste? ¿En serio nada más? Nada más ¿Ninguna de estas cositas? No Puse tomate, mayonesa, rúcula No, rúcula no No le pegó, no le pegó No le pegué, chicos No lo conozco Hay que ir variando Ah, no, no, no No se hubiese comido Ah, no se la bomba No también Tomate y Bueno, Tepi ¿Podemos repartir a los chicos hamburguesas? ¿De qué quieren? Yo les hago Vamos a hacer una cosa Ya pasamos la receta Enseñaste a hacer pan Y enseñaste a hacer mini hamburguesas Voy a compartir la receta en posteo Así la tienen anotadita Que a veces es difícil llegar a tiempo de anotar todo Gracias, Tepi Gracias a ustedes Muy rico Arroba inutilísima Bravo Todo muy formal hoy Todo muy formal hoy Gracias Tomás querido Vamos a hacer rebueno tu día Muchísimas gracias querido Podés pasar de vuelta tu Instagram por favor Sí, tomiotero-bajo Cerramos con tomiotero-bajo Que ya se viene No, para pasar la lista Ya se viene Pampita Arlán Y después vino para vos Gracias, tomi Nos vemos mañana Bien, chao Hasta mañana Paro, vero, bailar Voy a un club Mientras muerdo Limón De un sintónico esado En tus caderas No me digas que voy a tener Quiero ver a tu grupo Del siglo pasado En la bombonera Y hay días para quedarse a mirar Y dicen que hay poco para ver Hay días sospechosamente light Hay un deseo que pido siempre Que pasa un tren Hay un deseo que pido siempre Que pasa un tren Para ver o bailar Voy a un club Que pasa un tren O DE MI